En el aire Vale, pues un saludo, gente Un saludo a los que veis indifinido Porque gente que está todavía Que esté ya en el directo, no ahí, pues no da tiempo A ver Espérate que se cree el evento Que va con delay Ah, aquí En el aire Vale, te lo paso por Twitter Vale Espérate, voy a compartir en redes Y todo eso Para que la gente vaya Y comparte retuiteo, claro Sí, sí, te etiqueto Salimos con un poco de Hay delay, hay delay Bastante, ¿no? Sí, 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 por eso he tardado en dártelo Joder, ¿cuál era tu...? A ver Como hay tanto retardo Lo que voy a hacer es Quitarle el sonido al vídeo de YouTube No, claro, evidentemente Si no es imposible Sí, sí, sí Y me ciño simplemente Al programa que tenemos El Discord Vale Para no liarnos Vale, como quieras Vamos a ver Joder ¿Qué le pasa a esto? Esto A ver un segundo Gente Ahora te he podido etiquetar Que no podía Vale, te he etiquetado en Twitter En el link del debate Y todo eso Vale, guay Te meto en tu perfil también Vale, pues ya estamos aquí Ya está el chat activado 75 personas A ver Bien, para el cumpleaños Charlemos un poquito Un saludo a todos A ver si es que la gente vaya entrando Duelo de melenas, sí De momento, sí Dice Aquí Fury of Titans Que suele estar mucho por aquí Dice que Armesías Sí, ya me lo había comentado Armesías es mi comunista favorito Sacáis bien a los A los libertarios Por lo que parece Yo caigo bien a bastante gente Cuando me conocen Soy entrañable O sea que no Preguntan bastante Si eres comunista Claro Lo que pasa es que hay gente Que piensa que soy Yo que sé Sí, bueno Alguno te llamará Facha por no ser Progre Otro te llamará Sí, o Nazbol O bueno A mí la etiqueta que más me gusta Es Izquierda Tricornio Hostia Me siento Totalmente identificado con ella Los Como Como machis ¿No? Que te llaman a las feministas No, a mí como macho Nunca me han llegado Es más como macha Mi señora Que yo Pero vamos que Yo soy más progre Que ella en algunas cosas Pero Izquierda Tricornio Es la que más me gusta Luego pues me han llamado De todo Pero vamos que a mí me da igual Es gente que No tiene nada más que ofrecer Más que insultar Bueno, los que se creen Bueno, los que se creen Que el ejército Es facha Per se Y que los países comunistas No tienen que tener ejército Bueno, países socialistas Bueno, sí Están esos Y luego están Pues Bueno, yo hace Como unos dos años En el septiembre de 2017 Pues la editorial Del viejo topo Me publicó un libro Creo que no te lo comenté Sí, bueno Vi en tu En tu perfil Que estaba el libro Este La historia de No me acuerdo Era uno de historia No, ese Es el de breve La historia de la economía Ha salido ya Aunque ahora Me dijeron en la editorial Que Están con el secado De las tapas Es tapa blanda Y seguramente Hasta el lunes No se distribuye Todo Pero yo me refería A uno que publiqué El semisegundo libro Que lo publiqué En 2017 Que se llamaba El marxismo Y la cuestión nacional española Donde básicamente Citando Yo no tengo Ningún mérito En mi libro Cojo textos De Marx, Engels Denin, Stalin Y luego Rosa Luxemburgo Conocidos Teóricos y practicantes Del marxismo Y el marxismo-leninismo Donde ofrece Su teoría de la nación Del estado Y una teoría Sobre España Y a mucha gente Le ha gustado ese libro Y a algunos Ellos ofrecen La teoría de España O tú lo adaptas a España No, no, no Yo lo que cojo Yo lo que cojo son Marx escribió En el año 1854 Una serie de artículos Sobre España Empezando por Las revueltas Del siglo XIX Que había Pues de General Prim La Vicalvarada Y todo eso Porque era corresponsal De un periódico estadounidense Liberal progresista Llamado New York Daily Tribune Y era corresponsal Y era corresponsal En Europa Para hablar De cualquier acontecimiento Que ocurría allí Y dedicó Bastantes artículos A hablar de España Aunque luego Escribió él más Y luego Engels Porque se dedicaba Y hubo sección En España De la primera internacional Que estuvo dividida Entre marxistas Socialdemócratas Y anarquistas No de tus signos Sino del Anarcosindicalismo De Bakuni La alianza por la democracia social Y todo eso Seguidores de Proudhon Y tal Y bueno Esos textos de Marx Sobre España Pues la verdad Es que dejan En bastante mal lugar A un montón De gente Que en España Se autodefine marxista Y que defiende Una perspectiva Que está más cercana A tus ideas Bueno a tus ideas A lo mejor no lo sé Pero a ciertos teóricos Como Juan Ramón Rayo De derecho a autodeterminación Y tal Si a eso le unimos Pues textos de Lenin Como el Estado de la Revolución O de Stalin Como el masismo De la cuestión nacional O una recopilación De textos De los alusemurgos Sobre la cuestión nacional Pues que ocurre Que el derecho De autodeterminación Que se aplicó En el imperio de los zares Para Polonia Finlandia Etcétera Según todo ese Cúmulo de textos Que yo expongo En el libro Y que cualquier persona Los puede encontrar En cualquier librería O en internet Pues no es aplicable A Europa occidental Salvo en el único caso De Irlanda Que era básicamente Una colonia Del imperio británico Era el granero Cercano de Londres Y aparte Que ahí había Un buen destacamento militar Que si en algún momento Había algún tipo De revuelta obrera En la metrópolis Pues saltaban Sin ningún problema De Irlanda A Inglaterra Para sofocar la revuelta Bueno que hay gente Que en Cataluña Que se piensa Que Cataluña Era una colonia Era una colonia De Castilla O sea Ojito Cataluña La palabra Cataluña Además significa Tierra de Castillos Igual que Castilla Es curioso Era la Castilla De Carlomagno La marca hispánica Pero Cataluña Ni Cataluña Ni el País Vasco Han sido una colonia Nunca Evidentemente Evidentemente De hecho España Ahora actualmente No tiene colonias La colonia se determina Por un tipo de gobierno Indirecto Sobre el territorio En la cual Básicamente Apenas Yo ofrezco en el libro Una definición de colonialismo Y de colonia Que no es mía Sino que está basada En estos autores Y una colonia Es básicamente Un espacio geográfico Donde La metrópoli Pues digamos Que instala Unas factorías O unas dependencias Jurídico-administrativas Que sirven De control indirecto Sobre digamos Jefes locales Que hacen como Intermediarios Entre ellos Y los súbditos De la colonia Pero esos Intermediarios Son anteriores A la conquista colonial Es decir Colonias tenía Inglaterra Colonias tenía Holanda Colonias tenía Portugal Es un poco La antileyenda negra De que España Realmente no era un imperio Y no eran colonias Sino virreinatos España era un imperio O sea El imperio español O monarquía católica Universal Que se llamaba también En la época Era un imperio Efectivamente Pero no era un imperio De tipo colonial Salvo Salvo A partir de ciertas Reformas Borgónicas De Carlos III Pero a finales del siglo XVIII Donde sí empezó a incorporar Elementos típicamente coloniales Eso sí Nunca Con el grado De colonialidad Estricta Que hicieron los holandeses O los ingleses O los belgas Pero vamos Una etapa muy corta Una etapa muy corta Que coincide básicamente Con El fin De las reducciones jesuíticas En lo que sería Hoy la tierra de misiones En Argentina Y con el periodo De las independencias Bueno Pues más o menos Yo creo que ya la gente Ya ha empezado a entrar Y van entrando Espero que vayan entrando más Pero bueno Ya podemos aquí Charlar de lo nuestro Vale Pues te presento Que ya hay 250 personas Y los domingos Es más suave Esto de los sábados Así que no No sé lo que subirá más Pero bueno A ver Este tipo Santiago Armesillas Pues Básicamente Armesillas Y la S final Armesilla Hostia vale La gente No sé por qué le cuesta Leer tanto Y bien No lo digo por ti Porque me han llamado de todo Arga Masilla Señor Arenillas Me llamó uno Y ojalá No es tan complicado Tío Arenilla Señor Arenillas Hay que ser Retrasado mental Para no leer el apellido Vale Pues yo dije ¿Con quién nos gustaría Que hiciese un debate? Lo dije por Twitter Y gente Pues me etiquetaron A mucha gente Y me pusieron también Armesilla Y me dijeron Este es comunista No sé qué Y yo dije Bueno vale Pues estaría Sería muy interesante Porque vi que el tío Es doctor en economía Y politólogo O sea Dos carreras Y un doctorado Una de ellas O sea ¿Cómo fue? ¿A las dos a la vez? ¿O primero una luego a otra? No Primero estudié Ciencias políticas En la administración En la Universidad Conmultense de Madrid En Somosaguas Es decir Donde nació Podemos Sí es verdad Que me comentaste Allí me hice Antipodemita Por cierto Luego podemos comentar Cosas de lo que viste De Podemos por ahí Uf Madre mía Sí Y luego pues en el 2000 Yo empecé la carrera en el 2003 Antes sí Empecé un módulo De grado superior Que no acabé Porque no me gustaba De diseño y producción editorial O sea Nada que ver Nada que ver Nada que ver Me hubiera gustado hacer imagen y sonido Pero no me daba la nota Así que me metí en lo otro Y en el 2008 me licencié Y luego empecé un programa de doctorado En economía Política y social En el marco de la globalización Bastante bueno Ah pero no estudiaste la carrera de economía No no Yo estudié la carrera de políticas Vale 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 Y luego me doctoré en economía Es decir Cuando tú O sea quiero decir Cuando una persona hace una carrera O hace un grado Luego perfectamente puede derivar Otras cosas Sí sí pero Doctorarse o hacer un máster En otras especialidades Lo sé lo sé lo sé Vale Pues bueno Me interesaba más La parte politóloga O sea Bien Sí Entonces Mis preguntas eran Sobre todo enfocadas A que te he comentado antes A cómo gestionar O sea Desde abajo Suponiendo que tú eres Un campesino rural O un obrero Dentro del comunismo Porque el liberalismo Siempre trata mucho En limitar el poder Contrapesos del poder Cómo hacer para que el poder Escuche al pueblo Todo eso Cómo se haría En la Unión Soviética O en cualquier socialismo Que consideres tú correcto Como esto Bueno Primero quizá Prefieras empezar a explicar ¿Te has caído? Porque te veo No, no te he caído Te veo congelado Te veo bien Pero te veo congelado Vale, vale, vale En el programa por lo menos Ya te he dicho que YouTube No lo miro Sí, sí, sí Que he visto que sea Sí, yo también Cuando estoy hablando contigo También estoy aquí Voy Yo voy tabulando Vale Entonces no sé si quieres empezar Pero tú vas a que yo te escucho Sí No sé si quieres empezar Diciendo Tu opinión Así Tu ideología Así como un resumen Para que sepamos un poco Para que la gente sepa Con quién estoy hablando Bueno Ya Lo básico De la formación Soy politólogo Por licenciatura Sí, pero la economía Sí, sí Pero la ideología Y todo eso Ah, vale Vamos a ver Yo me he Yo me he ido marxista Con 17 años Sí Ahora tengo 37 O sea Llevo ya 20 años En el reino Y Y luego en la carrera Fui profundizando En la lectura De ciertos textos clásicos Además de De leer La filosofía La materia Es un filosófico De Gustavo Bueno Que también me interesó Bastante Que empecé a leer En el 2006 Y Y bueno La gente que pueda La gente que pueda Digamos Meterse En Página web O leer mis libros Verá que lo que yo Intento hacer Siempre es una combinación Entre Tejimiento De las dos filosofías ¿Una combinación entre? No sé si me has oído Lo último Es que se oye Bastante entrecortado Yo también Tengo entrecortado Dicen Dime dónde me he quedado Y vuelvo a empezar El lag soviético sano Dicen por ahí No, lo último Que te has quedado En Eso Juntar las dos filosofías Pero exactamente cuáles Las de Gustavo Bueno Y el marxismo Sí Bueno No juntar No es realmente Juntar la filosofía De Bueno Con el marxismo Porque el marxismo Ha incorporado La filosofía de Bueno Lo que ocurre Es que yo procuro En ese entretejimiento No reducir La filosofía marxista Dentro del materismo Filosófico de Bueno A un mero saber Antropológico O un mero saber Filosófico O logomático O Ni me considero Un marxismo heterodoxo Un marxista heterodoxo Perdón Y Bueno Tampoco me considero Tampoco me podría decir Yo de ti Yo de ti Escucha 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 Se oye muy mal Yo de ti cerraría El navegador Y usaría solamente Discord Porque Ya te Vale Porque es que se oye Se oye muy mal Cerrado Ya lo he cerrado Joder Que diferencia Vale Vale Era eso Era eso Vale O sea Como entretejer La filosofía De Gustavo Bueno Que ya lleva incorporado El comunismo En sí mismo Y Y bueno Añadir La visión sociológica De Gustavo Bueno Al socialismo ¿No? No No Vamos a ver Déjame Lo explico Muy rápidamente Considero Que Que El proyecto inicial De Bueno En un primer momento Cuando escribió En los años materialistas Que es un libro De ontología Es una crítica Al diamante ¿Qué es el diamante? El diamante Es oficial Es decir Él consideraba Yo creo que con razón Que el diamante Tendría al monismo filosófico Y él lo que postulaba Era un pluralismo filosófico O sea Una idea Plural De la realidad Un entendimiento plural De la realidad Contraria al diamante Que era la filosofía oficial En la URSS Y que él consideraba Que en cierto sentido Era uno de los Uno de los Handicaps Que tenía la Unión Soviética Para desarrollarse A muchos niveles Cosa que luego ocurrió Porque cayó Y La verdad Aunque lo he oído Disclos suyos Como José Ramón Esquinas Que en su tesis doctoral Interpreta Que el diamante Siempre ha sido Entre el pluralismo Otológico Y el monismo Sí Se oye fatal Se oye muy mal Tío A ver si puedes Arreglar un poco Cerrar programas Cerrar procesos Pues no sé Minimizo el Macho Cuando hablas Normal Se oye de puta madre Pero la que te pones a hablar De cosas interesantes Se oye fatal ¿Me oyes ahora mejor? Sí, ahora perfecto Vale, porque lo que he hecho Es cerrarlo todo Y minimizar el programa Vale Vale, pues lo que estaba diciendo Es que No sé dónde Ahora mejor Sí, joder, sí Ahora se entiende perfecto Vale A ver, la cuestión es que Bueno Criticó el diamante soviético Consideraba que el diamante soviético Tendría al monismo Más que al pluralismo Ontológico Y De la materia y tal Y él consideró Que había que criticar Ese monismo Aunque luego Algún discípulo suyo Como José Ramón Esquinas Pues hizo una tesis doctoral Donde hablaba de que Había una especie de dualidad Entre el pluralismo Y el monismo El monismo es una Tendencia filosófica Que considera que Todo está conectado con todo O sea, es algo así Parecido a la teoría del caos Para que nos entendamos Y mientras que Mientras que Frente a esa posición monista Pues Otras tendencias filosóficas Pues defienden El atomismo radical Es decir Nada está conectado con nada Pero bueno Siguiendo la Digamos La crítica platónica Filosófica Adapto un término De Platón Clásico Llamado Simploque Que en griego Significa Entretejer Desentretejer Y que básicamente Lo que postularía Este pluralismo Ontológico De la materia Es que Algunas cosas Están conectadas Con unas cosas Pero con otras no O sea Hay discontinuidades En la producción Y en el conocimiento Que tenemos Acerca de la realidad Pues él postuló En ensayos materialistas Un materialismo académico Alternativo Al materialismo dialéctico Sobietico Lo que ocurre Es que luego Sigue avanzando Y vio también Ese tipo de problemáticas En el materialismo histórico De Marx Yo particularmente No las veo Creo que el materialismo Histórico de Marx Sí es pluralista Entre otras cosas Pues saldrá Un libro mío Perdón por hacerte El pacún Ahora ¿Vale? Va a salir un libro Perdón por hacerte Un pacumbral Tú hazte promo Si quieres Bien No Tampoco estás cobrando Por hacer esto Así que No, no tengo ningún interés Para fines de año Saldrá un libro mío Tratando esta cuestión Es decir, las conexiones Es decir, las conexiones Que hay entre el materialismo Histórico de Marx Y el materialismo Filosófico de Bueno Y yo particularmente Sigo esa línea Sigo esa línea En la cual creo Que el presente El aquí y ahora Y el quizás el futuro A medio y largo plazo Del marxismo En el mundo de habla hispana Pasaría Por incorporar Esa parte pluralista Filosófica Del materialismo filosófico Conjunto A la del materialismo Histórico Y obviando Los desarrollos Del diámetro soviético O mejor dicho Reconstruyéndolos Críticamente Como ha hecho Esquinas El chico que ya ha mencionado Porque bueno Yo también considero Que el materialismo dialéctico En su vertiente monista No en la pluralista Porque hay filósofos soviéticos Como Ilienkov Y demás Que si tenían Una orientación pluralista Combinable con la de Bueno O coordinable con la de Bueno Muchas cosas Pues yo voy por esa orientación Es decir El marxismo que yo defiendo No es Aunque lo hemos hablado antes De empezar la charla No es un marxismo Pre-Mayo del 68 Si incorpora muchas cosas De Mayo del 68 Yo soy muy crítico Prácticamente Anti-Mayo del 68 Soy anti-postmoderno Por decirlo de alguna manera Aunque hay algunas cosas De filósofos postmodernos Que son interesantes Que pueden tener razón Pero considero que hoy día En el año 2019 Hay que Los marxistas Tienen que leer a Bueno Y Pero también creo Que los buenistas Deberían leer un poquito más a Marx Porque Algunos No todos Tienen una carencia De lecturas Considerables No respecto solo a Marx Y no respecto a otros filósofos Y parece que Hay que dar por Bueno Todo lo que Bueno Para la redundancia Haya dicho Como si Bueno fuese Como si a través de Bueno Tengas que tener el prisma Para leer cualquier filósofo anterior Pero esto pasa Yo lo he visto por ejemplo Incluso Si nos ponemos en tu campo teórico Con gente como Jevons La lectura que hace Bueno De las teorías económicas De Jevons Son interesantes Pero no es exactamente Lo que decía Jevons Lo que Bueno dice Que Jevons decía Porque parece que está confundiendo A Jevons con Alfred Marshall En algunas cosas Bueno esto lo estudié En la tesis doctoral Pero si esto te sirve Para ver en que posición estoy yo A nivel filosófico Si un poco es revesado Si Como nos gusta Bueno no he intentado O sea básicamente Yo me defino comunista Como marxista Leninista Pero obvio El diamante El diamante soviético Su tendencia monista Incorpora el materialismo de Bueno Vale Vale En resumen Entonces En temas nacionalistas Internacionalistas Y tal Porque mencionabas bastante El tema de España El tema de Del nacionalismo español Y tal ¿Deberías más en una vertiente Nacionalista Internacionalista O cómo montas el tema? Pues Depende de lo que Tendamos por nacionalismo Yo no me considero Lo que la gente entiende Por nacionalismo Normalmente Si habla Si Por ejemplo Si vas al bando Ideológico Electoral Tipo PP Y demás Entienden por nacionalismo Pues el nacionalismo catalán O el nacionalismo vasco O el gallego El sentido de identidad Y la unión Entre unos y otros El sentido de identidad El nosotros El nosotros y el ellos ¿No? Yo creo que es más bien En un sentido étnico Es decir Entiende por nacionalismo Únicamente la vertiente étnica La que viene Del idealismo alemán De Fichte De los discursos a la nación alemana Y entiende por nacionalismo Un sentido de De nación-estado No Que el estado Tiene que coincidir Con la nación Bueno Se podría decir Que por cada nación Debe haber un estado Pero entendiendo Por nación A una especie de grupo Que orgánicamente Se ha conformado De manera natural Y está unido A la historia Al territorio E incluso a la lengua O a la raza O a la religión En algunos casos No digo que sea ahora mismo El caso del catalán Aunque el vasco Tiene cosas así Que les permite Una cierta Una especie de idea Primordialista De la idea de nación Que tiene que ver Con lo que los nazis Llamaban sangre y suelo Que no es algo Exclusivo de los nazis Que eso viene de Fichte Insisto Pero Luego por ejemplo En el otro bando En el nacionalismo catalán O el vasco Hay gente que no se define A sí misma como nacionalista Sino simplemente Como independentista Y considera que El nacionalismo español Es igual a franco Como si Bueno Sí Eso Ya ya Eso ya es gente aparte Claro Pero decir Resumir 500 años Vamos No vamos a decir Que empieza España Con los visigodos Porque para mí El reino de los visigodos No es todavía España Es una pronto España Si se quiere Pero resumir 500 años De historia Desde la unión de Castilla Y Aragón A 40 años de dictadura Ya ya Es ridículo Un poquito un fan Entonces tú Tendrías cierta Defensa del nacionalismo De la que coincida La nación con el Estado Defiendes Yo me considero Yo me considero Yo incorporo La tradición Jacobina Y liberal No tengo ningún problema De decir la palabra Bueno De la constitución De Cádiz Y de la guerra de independencia Y considero Que esos fueron Los que convirtieron La nación histórica O la monarquía Absoluta española En una nación política Creo que Las izquierdas en España Son herederas De esa tradición Que esa tradición Se ha perdido En un tiempo Muy reciente de tiempo En el siglo XX Y particularmente A partir de los años 60 y 70 Y considero además Que hay que separar En lo que es El espectro ideológico De la izquierda política Definida Lo que es La nación étnica De la nación política De hecho Los jacobinos De hecho Los jacobinos Pasan a ser la derecha No Yo creo que No Es al revés Son los liberales Pero los liberales Cuando surgen Son Liberales A ver Los liberales En España Liberal es una palabra Que surge en España Sí Y que viene De la distinción Esto lo sabes tú también Medieval Entre artes liberales Y artes serviles Las artes serviles Tienen que ver Con los oficios manuales Tienen que ver Con lo que fueron Los campesinos Y el colectario industrial Y las artes liberales Pues serán básicamente La burguesía Pero también Profesiones tipo médicos Abogados Juristas Algún clero ilustrado Etcétera La palabra liberal Además es sinónimo De generoso De generosidad Y es una palabra Que también Es como socialismo O como comunismo Incluso Son palabras polisémicas Sí, bueno Serviles eran Las izquierdas De antes Que les insultaban Llamándoles serviles Sí, sí Bueno Los serviles eran también Los partidarios De la reacción Cuando Napoleón invade España Porque Porque eran partidarios De abajo de la nación En las cadenas Pero claro Eso tiene un sentido Eso tiene un sentido De clase muy concreto Estaban en contra De las desamortizaciones Y buscaban todavía Perpetuar La protección En que la iglesia católica Proporcionaba a esta gente Y que el liberalismo Se quería cargar Ya bueno Un liberalismo Un liberalismo Un tanto curioso El español Que se dedicaba a expropiar Como todo liberalismo Pero es que la expropiación No es una particularidad Surreal No, ya, ya Es una particularidad Del Estado La reforma protestante La reforma protestante También expropió Todos los estados Han expropiado Todos Sin excepción Bueno Lo que ocurre Es que ¿A quién expropian? Expropian a los campesinos Sus tierras Pero también expropian A una institución Supuestamente estatal O paraestatal Como es la iglesia católica De hecho Una cosa que yo quería comentarte Cuando empezamos a hablar Por Bueno, pero que nos hemos desviado Un poco del tema Es normal Internacionalismo Y nacionalismo O sea, ¿tú qué vertiente Defenderías más? Yo ya te he dicho Me considero O sea, a ver Yo soy internacionalista Pero al mismo tiempo Soy patriota Español Vale O sea, que culturalmente Y socialmente Los obreros Estén unidos A lo largo del mundo Pero políticamente Que estén Encapsulados En su estado No, los obreros No han estado nunca unidos Cuando Cuando Marx y Engelsen En el Manifesto Comunista Escriben Proletarios de todos Los países unidos Lo dice porque No estaban unidos Sí, claro Pero que defiendes eso Y nunca han estado Nunca han estado unidos Lo único que ocurre Es que con el Digamos que con el desarrollo histórico Del modo de producción capitalista Cuando surgen Las cenizas Del modo de producción feudal Y con la acumulación originaria Ciertas características Sociológicas Económicas Culturales Y de producción industrial Se van universalizando A través de la dialéctica Entre estados y clases Y porque el motor de la historia Tanto en Marx Como en Bueno Esta es una de las cosas En las que yo Difiero un poco De ciertos buenistas Es que en ambos El motor de la historia Es el mismo La dialéctica de clases A nivel Dentro de una sociedad política Y que se vuelve universal A través de la dialéctica Entre estados ¿Por qué? Porque Los estados Los estados no son A ver Los estados Se te fue No se te oye No se te oye No se te oye Son instituciones que se apropian de un territorio Repite, repite, repite Repite De a partir de donde repito Que los estados son Los estados son Un conjunto complejo de instituciones Que se conforman Como tales Históricamente Hace unos 5.000 años Más o menos Y que son básicamente Una apropiación de territorio De población De recursos naturales Que generan Lo que Bueno llama En un libro suyo Del año 91 Primer ensayo Sobre las categorías De las ciencias políticas Pues varias ramas Y capas del poder No voy a enrollarme Con esta cuestión Pero Se forma digamos Una capa basal Que es la capa productiva Donde están los poderes Económicos de la sociedad Del trabajo Una capa conjuntiva Donde están los poderes clásicos De Montesquieu Legislativo, ejecutivo y judicial Y una capa cortical Que es la que separa Unos estados de otros Donde estarían los poderes Que Bueno llama Federativo, diplomático y militar En ese contexto Pues se produce Una división del trabajo Una reorganización de la propiedad Y el auge de la propiedad privada Es decir Al contrario que Engels Bueno sostiene Que no es la propiedad privada La que surgía previamente Antes del Estado Sino que es el Estado El que genera la propiedad privada Porque es el que establece Las leyes para que Reservar la propiedad Y lo que ocurre Es que En esa dialéctica De Estados Y luego de Imperios Pues las clases sociales Que mandan en cada Estado Van asegurando Su recurrencia propia Dentro de esa sociedad política Y al mismo tiempo La expansión De sus modos de vida Y también De su vida económica A sociedades limítrofes Etcétera No ya solo a través De la guerra Que también Sino a través también Del comercio Y a veces la guerra Ha permitido el comercio Y el comercio Ha sido la puerta Hacia la guerra En ese sentido O de migraciones O de cooperación O de Sí, sí Hay un montón de esto Bueno, o sea Que el mundo No es tan simple Como internacionalista O nacionalista Sino que hay mil vertientes Esa es tu conclusión A ver, yo por ejemplo Lo que te puedo decir Es que si en Estados Unidos O en Alemania Y los obreros Repite Repite Que se te va a veces Si en Alemania Sí, sí Si en Alemania O en Estados Unidos Hay una revolución socialista Yo la apoyo Ahora bien Si esa revolución socialista Conlleva Una especie de De dominio depredador Sobre España Pues entonces Me tendré que rebelar Contra ese poder O sea No te gustan Los socialismos Imperialistas Por así decirlo Tipo Unión Soviética Que triunfa La revolución En su país Y luego van expandiéndose En otros países Para hacer Para pagar revoluciones No, yo no he dicho Que no me gusten Los imperialismos Los imperialismos Ni me gustan Ni me disgustan Simplemente ocurren Yo lo único que digo Es que Mi patria Es España Y no considero Que ningún tipo De poder externo Tipo Sobre todo Prácticamente alemán Que busca un tipo De hegemonía En Europa Muy particular Se apropie De los recursos De aquí Y nos desindustrialice Que fue lo que Lo que se nos puso Como condición Para entrar En la comunidad Económica europea A partir de los últimos Años del franquismo Y que pasásemos De ser La onceava potencia Industrial A prácticamente Perder Todo nuestro tejido Industrial Nacional Es decir O sea Que el socialismo Salga de aquí Pero que no Que no vengan de fuera A ayudarte A poner el socialismo Hombre Es que ahí está la clave La combinación Entre patrocinismo Internacionalismo Yo soy internacionalista Proletario Pero no le tengo Yo que decir En principio A ningún país Cómo tiene que hacer Su socialismo O sea No te gustaría ser Un planeta satélite De la URSS Que era lo que había A ver Cuando Esto es particular Esto es un tema Muy bonito Cuando la tercera Internacional La Comintern Sí El Partido Comunista De España A través de las relaciones Que tenían Suyos Como Gullejos José Díaz Etcétera Pues yo creo Que estaban demasiado Influidos No por la doctrina De Lenin O Stalin Sino por la Las ideas De gente Como Manuilski Stepanov O Jorge Dimitrov Que por otra parte Era un tío Muy valiente Y que por ejemplo Se defendió a sí mismo En un tribunal alemán Que estaba prácticamente Copado por nazis Pero claro Este tipo de gente Le vendió la moto Al Partido Comunista De España Para decir Que tenían que defender La autodeterminación De Cataluña Y el País Vasco Para poder ganarse A los obreros A los obreros Catalanes y Vascos Y hacer la revolución En España Esa táctica ¿De qué sirvió? Esa táctica Que ha servido pues básicamente Para perder la guerra civil Aunque en la praxis De la guerra civil El propio PC Incluso José Díaz Se dio cuenta De que De hecho hay un texto De José Díaz En el año 38 Donde afirma que Que ni España Ni España es Checoslovaquia Ni Cataluña Son los sudetes En referencia Al referéndum De adhesión De los sudetes Manipulado por los nazis Que hizo que el tercer Reich Incorporara esos territorios Los chinos Por ejemplo No hicieron ningún tipo de caso A la Comintern La Comintern les dijo No se llevaba muy bien ¿Eh? No, de los chinos Y la Unión Soviética No se llevaba muy bien A ver La Comintern Le dijo a los chinos Que tenían que defender La dependencia De Turquestán Oriental De la actual región De Xinjiang Y Mao y los suyos Le dijeron que Tururú Yo creo que con buen criterio De hecho Gustavo Bueno Tiene un libro llamado El mito de la izquierda Donde la izquierda comunista La propia de la tercera internacional De la Comintern La separa Como una generación de izquierdas Distinta de la izquierda asiática O maoísta Y no solo por ese episodio Sino por el conflicto chino-soviético Que hubo en los 60 Por el tipo de relaciones internacionales Que tuvieron Mao y de Xi Jinping Con Estados Unidos Para ganar tiempo con la URSS Yo ahí no me posiciono Por un sitio ni por otro Simplemente expongo esas diferencias Tanto en la praxis Como incluso en la doctrina Que hay entre la izquierda asiática Y la izquierda comunista tradicional Lo que se entiende en España Por comunismo Que es básicamente El de la URSS Bueno Es que quiero decirte con esto Que ya con esto Perdón que termino El internacionalismo proletario Hay que defenderlo Por supuesto Ahora bien Uno tiene que ser consciente De que idiosincrasia cultural Histórica y nacional Tiene su país Para no tratar De hacer interpretaciones Miméticas Y cutres salchicheras De lo que ocurre en otro país Para aplicarlo aquí Que es básicamente Lo que hizo Lo que hizo buena parte No toda Pero buena parte Del comunismo español Es decir Pensar Que la Rusia de los Tares Lo que se hizo En la Rusia de los Tares Era aplicable a España Un país con una historia Muy distinta a Rusia O bueno Lo que le dio Lo que le dio a Cuba Por ir por África Imponiendo la misma revolución Que habían hecho ellos Que triunfaría en África Con la cultura africana ¿Sabes? Bueno Claro Lo que pasa es que Las conexiones entre África Y Cuba Son bastante más sólidas Que las que O más Digamos más fuertes Por cuestión de la esclavitud Del siglo XIX Que la que pudiera haber Entre Rusia y España Que son historias Que no tienen nada que ver Bueno Ya que ahora ya hay 540 personas Hola a todos Y a todes Sí Me gustaría empezar un poco Con esto que te he comentado antes De estructura de Estado Estructura de Cómo montar un país socialista Un país Bueno Entendiendo socialismo Supongo que lo empiezas En la vertiente Marxista-Lenista De Socialismo es la primera etapa La etapa estatista Y luego Comunismo ya es La sociedad sin Estado Y sin clases Y todo eso Bueno No es exactamente así Yo no tengo esa idea Anarquista final Del comunismo De hecho creo que Marx nunca la tuvo Bueno Marx nunca habló O sea O que yo recuerde O que yo haya encontrado Habló muy poco De política Hombre Joder Si hablo O sea Pero sobre todo Habla de relaciones De poder De economía De producción Pero de cómo montar O sea Cómo hacer Del hecho Mención a él No hay que Preocuparse De cómo será este paso Porque esto es la Dinámica natural Del ser humano Y por lo tanto No hay ni que plantearlo Y que ya estará solo No Marx nunca planteó Eso es el error Del marxismo vulgar Y de algunos críticos Del marxismo Es decir Marx nunca planteó Una continuidad teleológica De la historia Que llevaría Al comunismo final De hecho De hecho En su análisis De la mercancía En los tres primeros capítulos Del tomo uno Del capital Por lo menos Este es el análisis Que yo hago Marx lo que plantea Es que la ley Del valor trabajo Tal y como él la entiende A diferencia de Ricardo O Adam Smith Es una ley Que permitiría La recurrencia infinita Del capitalismo Como modo de producción Evidentemente Marx Y yo tampoco Compartimos Que el capitalismo Vaya a ser eterno Es decir Ningún modo de producción Histórico Se va a perpetuar En el tiempo Pero el capitalismo Si es un modo De producción Revolucionario Y en todos los niveles Hasta el punto De que es capaz De superar Sus propias contradicciones A través de la subsunción Orgánica del capital Entre otro tipo De realizaciones Es decir Bueno depende De lo que entendamos Por capitalismo También hay que decirlo Pero entendiendo Entendiendo el capitalismo Sí Entendiendo el capitalismo Como un sistema De fuerza productiva De patronos Y capitalistas Que contratan A trabajadores Y que hay Esa extracción De la plusvalía Pues eso Si extrapolamos Eso a capitalismo Entonces eso Sí que Se perpetúa Y que tiene mecanismos Para defenderse Sí Mira la diferencia La diferencia De definición Porque a veces La diferencia De definición Que hay entre De capitalismo Que hay por ejemplo Entre tú y yo Que es una definición No escolástica En el fondo tiene sus Implicaciones políticas Pero hay que explicarla bien Porque a veces parece Que si Bueno yo creo Que si se parten De definiciones distintas De un mismo fenómeno El debate es una mierda El debate es imposible Sí Claro Pero claro Por eso Por eso es puesto Eso Capitalismo Para Marx Y supongo que para ti también ¿Será cualquier sistema De orden social? No No Bueno de orden económico De orden económico En el que se ve El capitalista obrero Y que el capitalista Contrata al obrero Y le da Un salario A cambio de Quedarse con la mercancía Que produce Y no sé si Esto se añade Muchos comunistas Lo añaden Para decirnos En Rusia La Unión Soviética Fue capitalismo de Estado Porque la plusvalía Se la quedaba el Estado Entonces Si hace el Estado Eso mismo También lo consideras capitalismo A ver En la crítica del programa de Gota Que es un texto Que Marx escribió En 1873 Si no me equivoco Y que no salió Más que póstumamente Cuando él murió Y que era una crítica A la organización Del partido obrero Social El partido socialdemócrata alemán Que fue el primer partido Marxista que existió Es el único texto Bueno Es uno de los pocos textos Que Marx tiene Donde más o menos expone Cómo puede iniciarse Esa fase inicial Del socialismo Y lo que él entiende Por dictadura Revolucionaria Del proletariado Que es el nombre textual Que utiliza en el texto No es algo opuesto A una democracia formal Es simplemente algo opuesto A la dictadura de la burguesía Que es una dictadura de clase Tanto económica Como cultural Ya sabes La relación base Superestructura Etcétera Pero Marx no concibe El capitalismo Como una mera relación social Entre personas Es decir Porque claro La relación que tú tienes En tu página web Parece que es simplemente Una especie de pacto De no agresión Donde la gente Acuerda un intercambio Y ya está Pero es que esa definición Vale para Para el modo Para el despotismo hidráulico De los incas Vale para el feudalismo Vale para cualquier tipo De relación social Siempre y cuando sea voluntaria Claro Pero es que todas las relaciones Sociales De las cuales No media Una fuerza privada Pública Son voluntarias Si yo por ejemplo No sé Si yo quedo Con una persona En alta mar Y me echo un mus En aguas internacionales Eso es una relación voluntaria Pero no es Ni capitalista Ni socialista Ni nada Es capitalista Si el capitalismo Se entiende como Sobre todo La definición austríaca Y todo esto Se define como Propiedad privada Y libre mercado Siempre que hay Estas dos condiciones Siempre hay capitalismo Y eso es lo que Se defiende Desde las posturas Liberales Libertarias No todos los liberales Evidentemente Pero si más los libertarios Y los anarcocapitalistas Claro Pero esa definición Si le llamas a ese Capitalismo Socialismo O anarquismo Como un libertario Va a ser lo mismo ¿Cómo? Si a esa palabra Si a esa definición De capitalismo La llamas de otra manera La llamas mutualismo Ya yo le llamo Voluntarismo Yo le llamo también Voluntarismo Bueno Pero entonces Es que Claro Es que entonces Tú ya Estás fuera De lo que es El ámbito De la ideología liberal Ya te has salido Y eres otra cosa No hombre Hay muchos liberales Que defienden eso también Ya pero Yo por ejemplo Arrayo O a Juan Pina Al cual conozco Porque en Inter Economía Pues estuvimos participando En un programa Él mismo me dijo Que había un debate Juan Pina No no Pero ¿A cuál de los dos Te referías? A Pina ¿No? El de las gafas Sí sí A Pina El fundador Del partido libertario Sí Él mismo me reconoció Que hay un debate interno En el cual Dudan De si se tienen que Determinar a sí mismos Los liberales O no Y hay gente Que opina que sí Y él por ejemplo Está por la labor En que no Y yo Cada vez estoy más convencido De que ellos están En una especie Voy a intentar ser Generoso con la palabra ¿Vale? Están en una especie De formación De construcción ideológica De algo que se podía llamar Postliberalismo Si quieres Yo creo que están Ya a otra cosa Completamente distinta Pero bueno Si quieres el capítulo Porque si no Nos desviamos un poco De la pregunta Bueno pero Vamos a hablar aquí De relaciones O sea A ver La pregunta La cuestión es Estructura De cómo sería El socialismo Y de cómo Defiendes tú Que tiene que haber Contrapeso Bueno si crees En la separación De poderes Y que debería haber Separación de poderes Cómo la gente Puede evitar Las tiranías En el momento En el momento En que el Estado Lo controla todo En el momento En que la educación Te la da el Estado La prensa La proporciona el Estado Es el Estado El que te informa De cómo va el mundo De cómo funciona todo De si las cosas van bien De si las cosas van mal Es el Estado El que tiene Las imprentas Y por lo tanto Si tú ves Que te están haciendo Algo injusto No puedes quejarte Porque no tienes Una imprenda privada ¿Qué mecanismos Exigirías tú A un socialismo Que apareciese en España Para sentirse Para sentirte seguro En el caso De que no quieras Un totalitarismo Suponiendo que tú No vas a ser el tirano Tú vas a ser una persona De... Porque mucha gente Estuve en un debate aquí Con un tío John Acuaviva Que decía No, yo El tío le daba igual Todo esto Porque él daba por hecho Que él se presentaría En las elecciones de Venezuela Sería el presidente Y por lo tanto Esto le daba igual Entonces claro Si te pones Qué bueno Si te pones en el supuesto De que vas a ser tú El tirano Pues vale Es optimista el hombre Sí, sí, sí Pues bueno Mi pregunta es eso Si apareciese ahora Un partido comunista Como a ti te gusta De los buenos A tu imagen y semejanza Triunfase Pero tú fueses Pueblo ya Tú fueses No un... Tampoco un mero propagandista Del poder Como Willy Toledo Ni nada de esto ¿Sabes? Vaya ejemplo Me pones Ya, ya Pero claro No sé si estará viendo este chat Pero le mando un saludo Porque hace poco Por Facebook No sé por qué ¿Qué te dijo? Está un poco dudido Por ciertas cosas Me llamó Me llamó cosas Me llamó Pacha Y tal Bueno, es Willy Toledo Pero claro Willy Toledo Vive muy bien en Cuba Porque básicamente es propaganda Es un tío metido Enchufado en el poder Y ya está O sea Un tío enchufado De este ya está Pero me refiero a una persona El problema de Willy Toledo Es que tiene 50 años biológicos Y tiene 15 mentales Bueno La pregunta No sé si se entiende bien Sí, la he entendido bien Eres un tío que no eres mediático Supongamos que no eres mediático Que si Que no tienes No, pero suponiendo Que vives en un país comunista Que no eres Que no tienes ¿Sabes? Que tu voz Claro, si eres Willy Toledo Pues es fácil que digas algo Y que la gente Claro Cuando eres Cuanto más bonito eres Un Willy Toledo En un sistema comunista No aguantaría ni dos años No, ya, ya Pero bueno ¿Qué exigencias le pondrías tú Al partido Que estuviese formando el comunismo Para tú Como persona desconocida de abajo Tener garantías Para que no haya Una tiranía Bien Es una pregunta Que exige múltiples respuestas Porque son varias preguntas Sí, sí, sí Entonces Como politólogo Supongo que Claro Te voy a pedir Que me des un poquito de margen Para poder contestarte No, no, no Claro Esto Ya te he dicho que estará Es que El debate Te he dicho Esta pregunta Solamente ¿Sabes? O sea Sí, sí, sí Tienes dos horas Bueno, dos horas Bueno Intentaré no No ser pesado A ver Hemos estado comentando De luego Plantear esto Luego debatir Con todo lo que pueda salir Y luego Pues comentar Cosas de Podemos De los progres De Porque este conoce Podemos desde dentro O en persona O No sé muy bien ¿Cómo los conoces? De ahí de la universidad Luego te lo explico Luego les explicas también Sí Y luego Él también Es antiprogre Antichorrado 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 Vamos Que no se traga Lo de Cuelli Largo Y todas estas cosas Y también podemos No tragará en contra Personalmente De Cuelli Largo No lo conozco Yo tampoco Yo tampoco Vale Pero bueno Que será divertida Una visión Antiprogre Desde el comunismo Vale Vale Te dejo Un momento 30 segundos Que ahora tengo que salir Un momento Ahora vengo Vale 20-30 segundos Vale Así te dejo pensando un poco O ve contándole tus cosas A la audiencia Que tienes 635 personas Ahora vengo Vale Pues espérate que me meto Vale 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 Vengo 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 Vale, ya estoy aquí A ver, entonces una cosa También podéis ir haciendo super chat si le queréis preguntar algo Que mola porque cuando estoy yo solo Me preguntáis un montón de cosas Pero cuando os traigo un invitado Así que podéis preguntarle cosas Y puede ser interesante Bueno, me podéis preguntar a mí y le podéis preguntar a él Pero bueno, aprovechad que está Aprovechad que tenéis un comunista delante Con una advertencia Esto, yo he minimizado La ventana del chat de YouTube Para que pueda haber Para que no se acumple el sonido Que la gente tenga un poco de paciencia Porque supongo que las preguntas me llegarán a través de ti Sí, sí, te las iré diciendo yo Vale, gracias Pues si quieres contesto ya Sí, sí, adelante Bien, vamos a ver Es una pregunta de preguntas Puedo decirlo de alguna manera Sí, sí, sí Requerirá evidentemente Una respuesta Con varias respuestas Claro, no es Separación de poderes Claro, no es simplemente tratar la cuestión De la separación de poderes Estamos hablando pues de definiciones de términos Estamos hablando de De qué se entiende por poder Por qué se entiende por Estado Incluso la cuestión de la palabra socialismo O la propia palabra totalitarismo Como hay que definir la cendra Con lo cual Como me has permitido un poquito que me explaye Pues voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda Todo lo sistemáticamente que pueda Bien, la primera cosa que voy a soltar Básicamente es que El término totalitarismo Que fue popularizado Como todo el mundo sabe Por Hannah Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo Escrito poco antes de la muerte de Stalin Proviene del fascismo italiano Es decir, es Mussolini el primer gobernante Incluso teórico Que trata de definir su modelo social Ideológico y político Como totalitario Todo dentro del Estado Y nada fuera del Estado Todo dentro del Estado Nada fuera del Estado Nada contra el Estado Era una forma también Que tuvo Mussolini De separar el fascismo italiano De la escuela del corporativismo administrativo Que venía del siglo XIX Que no solo los fascistas lo siguieron Quiero decir, Japón por ejemplo Es un país que es una democracia liberal Actualmente Pero que su modelo expresarial Y su modelo incluso social Tiene muchos elementos corporativistas Importados también desde fuera Por la reforma de la época Meiji Pero a lo que iba La definición que le dio Mussolini A la palabra totalitario Era para tratar de demostrar Que eran términos textuales Del propio Mussolini Yo marco el paso De todos los italianos Desde la cuna Hasta el deceso Bien Ese término luego Se convirtió en un término peyorativo Aunque Franco lo usó En su discurso en el nodo Cuando ganó la guerra civil Vamos a crear un Estado totalitario Y tal Pero claro El término totalitario Y en esto sigo Esto sigo a Gustavo Bueno Es un término oscuro y confuso Tanto a nivel filosófico Como a nivel político Como si yo el que he usado la palabra Te la defino Yo entiendo totalitario Como bueno Es eso Básicamente Un Estado que se encarga de todo Claro Es que a eso iba Bueno Te he dicho A no ser que no quieras esto O sea Si lo quieres Vale Vale No Es que Déjame que conteste eso No es que lo quiera O lo deje de querer Es que Un Estado que pueda controlarlo Absolutamente todo Es imposible O sea Un Estado totalitario Es metafísicamente Un Estado que lo intente Claro Ningún Estado es capaz De controlar Todas las facetas De la vida humana Tanto de la vida privada Como de las relaciones sociales Es más No debe Ni lo ha de hacer Y por mucho que se esfuerce Habrá mercado negro No puede meterse en tu cabeza Está claro Claro Pero me estás dando Una definición un poco Contra orgullana Y al término totalitario Porque aunque Aunque yo lo estoy Yo Me das una definición negativa Pero yo te estoy diciendo Básicamente Que es imposible Un Estado totalitario Nunca ha existido Y nunca va a existir Sí, sí, sí Ni siquiera Arabia Saudita O ni siquiera Los Emiratos Árabes Unidos Pueden controlar Todas las facetas De la vida humana Ni siquiera La República Islámica de Irán Donde desde el año 79 Te están publicando textos Donde te dicen Hasta cómo sentarte Para mear Si eres mujer Te puede controlar Todas las facetas vitales Es decir Todos los Estados Generan pesos Y contrapesos Y algunos basados En tradiciones jurídicas Particulares Y ya que hemos hablado De 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 Y luego nos vamos al derecho de origen cristiano, pues tanto el derecho anglosajón como el derecho romano, que son esos contrapesos desde muy anteriormente a la existencia del capitalismo, del socialismo, en la época de la esclavitud. Y yo básicamente lo que quiero decir es que la gente debería dejar de usar el término totalitario como un término que pueda definir en negativo cualquier tipo de sociedad política que supuestamente pueda controlar todas las facetas de la vida humana, porque eso es inviable. Ni la Unión Soviética pudo, ni la República Popular China puede, ni Arabia Saudita puede, ni tampoco las democracias liberales occidentales pueden a través de mecanismos de todo tipo, medios de comunicación, internet, etc. Sin perjuicio de que evidentemente el Estado está dentro de nuestras casas porque nosotros gastamos luz, gastamos agua, gastamos gas natural y en el momento en que lo dejamos de pagar, pues nos viene una cartita donde nos dice, oye, tienes que seguir pagando, el Estado está ahí. Pero claro, es que el Estado, independientemente de si se está en una posición a favor o en cuanto al Estado o neutra, hay que entenderlo como de todas las creaciones humanas, la más importante de toda la historia. Porque, de hecho, la más relevante es el Estado, más que la rueda, más que el dominio del fuego, es el Estado como tal. De hecho, sin Estado no hay historia. Previamente a la existencia del Estado está la prehistoria. Hombre, puede haber historia perfectamente sin Estado. O sea, se puede leer sin Estado. Bueno, el Estado ya te ha dicho que es control del territorio. A ver, sí que es verdad que se empezó a usar la escritura y todo eso para escribir leyes y para escribir desde el Estado y llevar la contabilidad de los siervos. Y contratos y contabilidad de mercancías. Pero perfectamente se podría haber desarrollado la literatura y la escritura y la historia perfectamente. O sea, no necesitas a un tío ahí encima tuyo para que a ti se te ocurra escribir. No, pero eso es historia ficción. Yo lo que quiero decir es que el Estado se generó como una forma de organizar sociedades pre-políticas, sociedades humanas, clanes, tribus, familias, etcétera, etnias, a través de unas relaciones de poder y unas relaciones de clase y de propiedad que permitían organizarse de una manera bastante más efectiva que previamente ocurría. Es cierto que, por ejemplo, ciertas correntes del marxismo, que vienen de Engels, de su famoso texto de origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, entienden que el origen del Estado como tal es a través del fin de la Gens en las antiguas polis griegas y en Roma. Sin embargo, yo creo que la antropología... Bueno, ¿qué entiendes por Estado, por cierto? O sea, cualquier rollo Weber, o sea, una organización que controla un territorio y tiene el monopolio de la violencia legal. Sí, o sea, el Estado básicamente es... Es que mucha gente habla del Estado y se refiere a Estado moderno. No, yo nunca he tenido una definición maquiavélica del Estado, no en el sentido de crítica maquiavélica, sino en el sentido del Estado es el Estado moderno. No, el Estado para mí surge con Sumeria, con Ur, con eso también, con las civilizaciones del Valle del Indo, con las civilizaciones de las sociedades chinas, el Estado surge en ese momento. Y a lo largo de 5.000 años, el Estado, o sociedad política, como lo quieras llamar, ha sido un tipo de organización social que, para bien, para mal y para regular, ha permitido el progreso de todas las sociedades y de todos los seres humanos. O a pesar del Estado, ha habido progreso. Bueno, si pensamos en los aborígenes de la isla Sentinel del Norte, yo no sé si ha habido mucho progreso ahí. Eso es por el aislamiento. Hombre, eso es por el aislamiento. Tú pones a esa misma organización con una organización central y si no hay contacto con el resto del mundo, poco se puede avanzar. Ya, pero si tú vas allí a tener contacto con ellos y lo primero que hacen es tirarte una piedra y comerte, pues no sé yo sí. Muy divertida. Bueno, que realmente no sabemos si hay un Estado allí o no. Bueno, es una sociedad narco caníbal, si quieres, ¿no? O que... Es que no se sabe, porque igual sí que hay un jefe de tribu. Pero es que haya un jefe de tribu no implica que haya Estado. Es decir, la sociedad neopaleolítica, las bandas del paleolítico y las sociedades neolíticas, había jerarquía también, había división del trabajo, pero no había ni propiedad privada ni economía propiamente hablando. ¿Puede haber un Estado sin propiedad privada? Perfectamente. Puede haber... Bueno, si entendemos por propiedad privada la propiedad personal ganada por el futuro del trabajo, pues todo Estado tiene que garantizarla. Si entendemos por propiedad privada aquella en la cual se basa en una relación de apropiación del trabajo ajena, fundamentada por las leyes y permitida por las leyes, sea una sociedad esclavista, defendida por Aristóteles, sea una sociedad feudal, o sea una sociedad capitalista en la cual el esclavo ha dejado de pertenecer como tal al amo, sino que vende libremente su fuerza de trabajo para tratar de mejorar su situación, medio, pues ese tipo de propiedad privada no va a ser eterna. Aunque sí es verdad, y repito, Marx sí estudió que la forma en que se organizaba la ley de valor permitía la recurrencia ad infinitum de ese tipo de relación social. Bueno, luego sobre la plusvalía ya si quieres hablamos luego. Sí, o podemos hablar también de la utilidad marginal si quieres. Es que mi decisión total fue sobre eso. ¿Y conociendo la utilidad marginal no te convence? La utilidad marginal... Depende de qué variante sea. Espérate, 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 este tema para luego porque macho, esto es que es otro súper tema. Vale, sigamos con esto. No hay, no todas las teorías de la utilidad marginal... ¿Cómo? Que no todas las teorías de la utilidad marginal son iguales. Ya, 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 ya. La escuela tiene sus variantes, no es lo mismo Menger que Pareto ni que Jevons. Pero bueno, estábamos hablando del poder. Yo niego, y en esto sigo a Gustavo Bueno... O sea, tú consideras, un momento, tú consideras Estado, esta organización centralizada de poder, siempre y cuando garantice cierta propiedad. Es que es el Estado el que distribuye la propiedad y el que la legisla. La propiedad privada existe gracias al Estado. No fuera de él. Para nada, puede existir perfectamente... Existe, yo he vivido en zonas sin Estado y que hay propiedad privada. ¿Dónde? En el sur de Nigeria, en una zona petrolera, en un complejo petrolero, está simplemente las empresas allí, edifican donde, en la zona esa y controlan lo que es esto y no hay impuestos, no hay regulaciones, no hay control estatal ni nada. Esa es la propia empresa, la que contrata seguridad privada y garantiza la propiedad y todo. Pero eso se garantiza porque el Estado ligeriano lo permite. Si tuviera interés en no permitirlo, acababa con ello perfectamente. Es decir, lo que yo sostengo... Claro, es que entonces todo existe gracias a Estados Unidos porque no lo destruye con la bomba atómica. No, no estamos hablando de un Estado totipotencial como Estados Unidos que pueda destruir el mundo. De hecho, es imposible. Lo que yo quiero decir... Claro, es que aquí damos un salto histórico enorme con la pregunta. Pasamos de la definición de Estado histórico... Pero que, por ejemplo, Irlanda se ha organizado durante mil años sin Estado. Y había propiedad privada y... Irlanda fue una sociedad de tipo céltica que tuvo sus jerarquías y que tenía prácticamente un Estado. Es cierto que no lo tenía como Francia, como las sociedades anglosajonas que se instalaron de al lado. Pero en un momento dado, a partir del siglo XII-XIII, Inglaterra conquista Irlanda y desde entonces... Sí, pero antes no. O sea, ya, pero ¿de qué sirve que antes no? Es decir, si llega un Estado con su ejército, te conquista, pues tú te tomen los mocos. Pero se demuestra que puede haber propiedad privada y organización productiva sin necesidad de un Estado. O sea, que no la propiedad privada... Pero no era una propiedad privada capitalista. No era una propiedad privada en el... Quiero decir, es que la propiedad privada ha existido siempre que ha existido el Estado. Yo creo que en Irlanda en esa época sí había estado. Era un Estado de tipo feudal celta, si quieres, con rasgos antiguos. Pero sociedad política había. Es que, claro, estamos dando un salto histórico. Y estamos hablando, fíjate, estamos saltando desde el nacimiento de los Estados, en el creciente fértil, a Nigeria actual, a la Irlanda medieval. Ya, ya, ya. Bueno, si nos centramos en los Estados medievales feudales, evidentemente eran Estados, lo que pasa es que su organización, algunos más centralizada y otros más descentralizada, se daba de una manera efectiva. Y si nos vamos a la actualidad, y esto es una tesis que yo defiendo, prácticamente ahora no hay ni un solo territorio emergido, de tierra emergida en el planeta, salvo quizás la Antártida, y veremos por cuánto tiempo, donde no haya un control estatal de ese territorio, de la población de allí. Es decir, ¿existen islas en el Índico Sur o en el Atlántico Sur que están bajo soberanía noruega, francesa o inglesa que están despobladas? Evidentemente sí. Pero sin embargo, ¿por qué esos estados efectivamente ejercen su soberanía sobre esos territorios? Pues aquí entra la geopolítica. Porque esas islas tienen un interés geoestratégico claro que le interesa a esos estados mantenerse allí. Es decir, las islas Sandwich del Sur, que yo sepa que están un poco más al sur de las Malvinas, creo que te sitúas en un guapa, ¿no? Pues son islas que están deshabitadas, pero sin embargo, Inglaterra, perdón, Reino Unido, mantiene la soberanía sobre esos territorios. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo milímetro de tierra emergida y en algunos casos estamos... Bueno, el caso práctico más de esto, Perejil. Perejil, hubo una guerra, bueno, una guerra, una escaramuza militar entre España y Marruecos, porque Marruecos arrió su bandera y la puso en Perejil. Y España actuó en la época de Aznar para ejercer su soberanía allí. Es decir, es que claro, si no tienes en cuenta la geopolítica, si no tienes en cuenta estas cuestiones, si no se tiene en cuenta que las sociedades políticas, los estados y las clases dirigentes de esos estados se van a pelear siempre por territorio. Siempre se van a pelear por territorio por narices, porque está en su naturaleza, con perdón de esta palabra, ¿no? Sí, sí y no. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, en Italia, se firmó un acuerdo de paz entre dos países y había dos ríos que no les habían puesto nombre, que los dos se llamaban río. Pues uno firmó respecto al río de abajo, el otro respecto al río de arriba, se quedó una franja entre medias y allí hubo una ciudad sin estado y sin nada, que creció y se enriqueció, que fue una máxima locura y perduró durante mucho tiempo. O por ejemplo, el caso claro de Liberland. En tierra de nadie va un tío y funda allí una locura anarcocapitalista. Pero eso son anécdotas. Es decir, si llego a Estados Unidos o la República Pública China o Rusia o incluso, yo qué sé, si me pongo Jamaica y llega a Liberland y dice, oiga señor, nos interesa este territorio, no es mío, le matan y a tomar por culo. Bueno, claro. El Estado hace lo que tiene que hacer. Y si a España le interesa Andorra, se la queda también. Si pudiera. Si tuviera poder para quedarse con Andorra y Francia no pusiese... Bueno, sí, Andorra es francesa, por efectos prácticos, sí. Bueno, Andorra es mitad, la soberanía es doble. Por un lado, el presidente de la República Francesa, junto con el carnal obispo de Andorra-Rabella, es que hace la soberanía. No, el conde de Urgell. Sí, eso, perdona. Pero lo que quiero decirte es que... Es que es súper guapo eso, es súper curioso, tío. ¿El qué? Que la soberanía sea del bisba de Urgell y del presidente de Francia, a mí me flipa eso, tío. Bueno, volvamos al tema. Claro, pero es una formalidad que es interesante, pero Andorra tiene su propio asiento en Naciones Unidas, en Asamblea General... Tú fíjate si cuenta el Estado tanto, como organización social, que en la Asamblea de la ONU, independientemente de las valoraciones que se puedan hacer, de la valía, de las resoluciones que se votan en esa Asamblea, en la Asamblea de la ONU cuenta tanto el voto de Andorra como el de la India. La Andorra, que no sé cuántos habitantes tendrá, seguramente no llegue a los 5.000, ni de coña, y la India, que está cerca de los 1.100. Y, de hecho, fíjate si son importantes los Estados, que dentro de esa organización de Naciones Unidas hay 5 señores que, por mor de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, tienen derecho de veto porque está en el Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, herederá la Unión Soviética, que pueden partir más el bacalao que el resto. Y fíjate, y tercera cosa que te cuento, fíjate si son importantes los Estados en la historia... Sí, sí, pero yo no digo lo contrario. En la igualdad, en la cualidad... Yo defiendo que son malos, pero son importantes, sí. Yo ni defiendo... Para mí ni son malos ni son buenos. O sea, simplemente es lo que hay. Pero claro, me planteo cómo sería una sociedad sin Estado y en esto, por prudencia política y filosófica, estoy más cerca de Goethe que de ti. Es decir, Goethe decía que prefería la injusticia al desorden. Y en ese sentido, pues también es verdad que depende de qué injusticia... Y luego, claro, el desorden surge un orden. Hombre, que no haya Estado no significa que haya desorden, eso ni de coña. Pero es que lo que quiero decirte básicamente es que plantear una perspectiva anarquista en los tiempos que corren, me da igual si es la de la CNT o la de Germán Jope, aunque Jope es un tío raro, es una cosa rara lo que quiera ya hacer... Sí, 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 lo sé, lo sé. Con fronteras privadas y... Pero plantear una alternativa anarquista a las sociedades políticas actuales y a la historia es utópico. No, pero yo no quiero que España se vuelva anarquista mañana. Simplemente... No, pero lo que quiero decir es que... No España. O sea, cualquier tipo de planteamiento ajeno... Si en un momento dado, imaginemos, hagamos una hipótesis, un experimento mental, si todos los estados del mundo desapareciesen, se vuelven todos locos y hacemos un orden anarco-liberal, anarco-capitalista actual, eso duraría tan poco tiempo que en poco tiempo volverían a organizarse estados jerárquicamente asentados. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cada vez que ha ocurrido en cualquier territorio histórico, por ejemplo en la China antigua, antes incluso y después de la unificación de Xihuantí, o en el Valle del Indo, o con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, cuando ciertas sociedades políticas han caído y ha habido un cierto desorden, al final lo que ha surgido de las cenizas de aquel desorden son estados nuevos. Depende. Pero ahí hay que ver el motivo por el cual se descompone un estado. En el momento en que falla un estado tipo la Unión Soviética o cualquier otro estado que haya dejado de funcionar, no ha caído porque la gente de golpe no quiera ningún estado, sino porque no quieren ese estado o que simplemente ellos mismos han fracasado. Pero en el momento en que caigan por... La gente está harta, ha entendido totalmente los valores anarcocapitalistas, hay derecho a portar armas, que eso es muy importante. No hay escuelas públicas, sino que la gente puede aprender por sí misma, es ajena al estado. Hay prensa privada y hay un montón de contrapesos a todas estas ideas y a todo el poder centralizado del estado. Entonces ahí sí que se puede garantizar que no aparezca un estado. Y se ha dado muchísimos ejemplos de que una sociedad descentralizada se defiende mucho mejor que una sociedad centralizada. Ha durado poco tiempo y en algún momento se ha organizado fuerte después de esa situación o ha llegado un imperio y los ha conquistado. Sí, claro, pero es que poniéndonos así... Porque te quiero decir es que las situaciones históricas... Tú usas el argumento de esto no funciona porque aparece Estados Unidos y acaba con ello. No, 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 no. No, no, no es un argumento... No, es el argumento de que de la descomposición de sociedades políticas determinadas, sea Unión Soviética, sea el Imperio Romano de Occidente, sea el Imperio Carolingio, sea incluso el Califato Omeya con los reinos de Taifa... Pero ninguno de esos, ninguno de esas organizaciones políticas han caído porque la gente dijo no queremos Estado. No, cayeron por... Pero porque la gente, porque la gente, no te va a decir la gente no queremos Estado. La gente te va a decir quiero vivir bien, quiero comer y quiero que mi familia esté bien. Y si eso me lo garantiza el califa de turno o me lo garantiza el rey de turno o me lo garantizan los soviets o me lo garantiza la democracia, van a elegir lo que se lo garantice. Pero todo eso es Estado, todo eso es sociedad política. Lo que yo te quiero decir es que el orden... ¿Pero por qué? Porque el Estado no se educa, el Estado influye muchísimo en la prensa de una manera bestial, el Estado influye en el futuro de todo. Pero escucha un momento, estamos hablando incluso de ejemplos históricos donde esa prensa no existía como tal. Sí, pero tampoco existía. En el siglo VI después de Cristo, ¿qué prensa había? Pero tampoco existía la contrapartida de... No había ningún pensamiento filosófico, anarquista ni absolutamente nada. Entonces no había... Bueno, aquí te voy a dar una... Jugaban a la portería vacía. A ver, existiría, pero no extendido. No sé si te voy a dar una alegría o te voy a... Pero bueno, tiene la teoría, y yo la comparto, que el primer anarquista propiamente hablando fue San Agustín de Hipona, cuando formuló en su libro La ciudad de Dios, la diferencia entre la Iglesia Católica y el Estado. Bueno, la conferencia anarcocapitalista de que Jesús era anarcocapitalista por Huerta de Soto. No sé si es que suena. Ah, Huerta de Soto. Un amigo mío le llama Juerga de Seta, ¿cierto? Le llama Joaquín. Huerta de Soto es un tío curioso, anarcocapitalista, pero luego su mujer es funcionaria. Y él es profesor de una universidad pública titular. Bueno, no, pero es lógico. Sí, claro, es lógico porque tiene la vida resuelta por el Estado. O sea, es un anarcocapitalista que ha llegado al socialismo por vía individual. Está muy bien. No, pero se puede ser anarcocapitalista y no ser un santo y un... Pues no, yo he venido a la vida aquí a sufrir, a no pisar la calle, a no pisar la calle. Bueno, pero además Huerta de Soto tiene una empresa. Huerta de Soto tiene una empresa. Sí, pero muchos funcionarios tienen negocios, no pasa nada. No, a ver, pero él tiene una empresa enorme de seguros, España S.A., y vive de ello. Lo que pasa es que da esa clase por amor a la arte. Sí, pero si la empresa se va a tomar por culo, él tiene su plaza de funcionario y no tiene problema. No, no tiene problemas de dinero. No es lo mismo de un señor que funda un negocio, porque sabes que hay informes de organismos estos que miden el grado de emprendimiento en el mundo. No me acuerdo ahora mismo cuál. Y bueno, el último que me leí fue del año 2016. Macho, al final no hemos hablado de nada del tema, ¿eh? Es que cuando intento contestarme, cortas con otra cosa y entonces no puedo continuar el hilo. Entonces, si tú me preguntas otra cosa... Yo intento acotar un poco las definiciones, intento acotar esto y al final nos desparramamos. Vale, pues entonces, si me permites, déjate de final. Sí, totalitarismo. Totalitarismo. La separación de poderes y todo eso. Bien, el totalitarismo como tal, yo recupero la definición de bueno, es un imposible. Es un imposible lógico, lógico, etc. Pero me refiero a un Estado que quiera atender a ello o que acapare más cosas de las que tú quisieras. Todos los Estados, para sentarse, porque hay que tener en cuenta que todos los Estados se enfrentan a otros Estados por un control de territorio. Y si Rusia no es dueña de Alaska y no la puede mantener, llega a Estados Unidos y te la compra. Y si Francia napoleónica no puede ser dueña de la Luisiana, llega a Estados Unidos y te la compra. Y si España pierde Filipinas, llega a Estados Unidos y te elimina prácticamente el español de las islas. Y te impone el inglés y se sobrevive más o menos el español que ha populado en el tagalo. Pues cuando un Estado pierde su hegemonía sobre un territorio y una población, lo que llega es otro Estado y te lo quita. Entonces, ¿qué ocurre? Que el totalitarismo es una idea manejada por ciertas ideologías de corte liberal y no solo liberal, sino también algunas socialdemócratas, que entienden que puede haber Estados que sean capaces de controlar todas las facetas de la vida humana. Yo digo que, y en esto insisto, sigo a bueno, que eso es imposible, es inviable, es absolutamente imposible controlar todas las facetas de la vida humana. Y además, incluso esos Estados que se llaman a ser mismos totalitarios, no todos, eso sí, han puesto mecanismos de control para que eso no ocurra. Las constituciones de la URSS o la actual constitución china, donde ya están, si no me equivoco, los títulos 6, 7, 8, dedicadas a cómo se organiza el poder legislativo, ejecutivo y judicial, permiten esos mecanismos de contrapesos entre uno y otro. Bueno, cuéntanos los mecanismos, a ver. Tanto en China como en la Unión Soviética existía un órgano político que era, digamos, el más importante. En China es el Yuan Supremo y en la Unión Soviética era el Soviet Supremo. Las decisiones de esos organismos, que es, digamos, algo así como el poder legislativo, como en una democracia liberal, igual. Y, claro, una vez te cuento esto, te cuento la troleada de Montesquieu a su propia obra. Pero vamos primero con esto. Esos organismos que son poder legislativo son los que aprueban las leyes y hacen control del poder ejecutivo. El poder ejecutivo, que es básicamente el gobierno y el presidente del gobierno, que suele coincidir con ser el secretario general del Partido Comunista en China o en la Unión Soviética. Y luego hay un poder judicial que, evidentemente, es el que sanciona en sentido administrativo y jurídico todo lo que está consignado, igual que en España, en el ordenamiento jurídico del país, que empieza por la Constitución y empieza luego por un montón de decretos. Es una cosa muy parecida aquí. ¿Pero qué ocurre con la troleada de Montesquieu? Pues que esto, claro, yo no sé si tú has oído muchas veces la expresión Montesquieu ha muerto. Lo dicen de vez en cuando en televisión y tal. Pues es que Montesquieu nació muerto. ¿Por qué? Porque el propio Montesquieu, en el espíritu de las leyes, te acaba reconociendo que es el poder ejecutivo, en el fondo, dentro de los tres poderes clásicos que se manejan en lo que Bueno llamaba capa conjuntiva, el que tiene la última palabra, porque sin la aplicación efectiva del poder ejecutivo, las sentencias del poder judicial son imposibles de acatar. Estamos tú y yo en una isla desierta. Tú escribes las leyes y yo tengo una pistola. ¿Quién manda? Pues mandas tú que tienes la pistola, evidentemente. Vale. Porque con las leyes que tengo yo, con la pistola que tienes tú, puedes modificar las leyes que tengo yo. Pero es que esto no hace falta ser anarcocapitalista. No, sí, 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 claro. Para definirlo. Quiero decir, ya Don Quijote, o sea, Cervantes, en el primer tomo del ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, hablaba del discurso de las armas y las letras. Y decía que las armas eran más importantes que las letras, porque eran las que aseguraban la soberanía, la libertad, y las que hacían que las letras se sostuviesen. ¿Estás a favor del derecho a portar armas? Ahora mismo no, no creo que sea necesario. España es uno de los países más seguros del mundo. Tenemos una de las democracias burguesas más avanzadas del mundo. El índice de criminalidad aquí es escaso. ¿Defiendes las democracias burguesas? No, yo ni defiendo las democracias burguesas ni nada. Lo único que digo es que en un país con tan bajo índice de delincuencia... Otra cuestión sería qué ocurriría si cuando haya un atacante que intente robarte en tu casa, tú puedas defenderte y acabar con él. Pero el hecho de que tú tengas un arma para defenderte no implica nada. Es decir, te pongo un caso que ha sido reciente. Uno de mis grupos favoritos de música es Cannibal Corpse. No sé si los conoces. Un grupo de death metal estadounidense. Uno de sus guitarristas, Pat O'Brien, el hombre se volvió completamente loco y cogió todo su arsenal de armas que tenía en su casa. Los utilizó para asaltar la casa de un vecino porque pensaba que le estaban persiguiendo. De hecho, hizo unas llamadas telefónicas a sus padres diciendo que estaban observándole y que había una especie de platillo volante que le estaba vigilando. Y luego todo ese arsenal, sobre todo de balas, empezó a explotarlo en su casa y la quemó. Entonces, cuando el derecho a portar armas da lugar a ese tipo de situaciones... Y no se tienen en cuenta que la delincuencia en Estados Unidos es fruto de otro tipo de relaciones sociales y económicas que vienen de muy atrás y ante las cuales el derecho a portar armas no ha sufrido... Pero a ver, estamos hablando de poder ejecutivo. ¿Entiendes que el derecho a portar armas es un contrapeso al poder ejecutivo del Estado? No necesariamente. Puede haber otros muchos. Pero es uno, me refiero. No es él, sino uno. Nada, pero es un parche más que un contrapeso. Vamos a ver. Bueno, en su teoría sobre el poder, distingue, ya te he dicho antes, una capa conjuntiva, una capa basal y una capa cortical. Al mismo tiempo están distribuidas en tres ramas operativa, estructurativa y determinativa. No me voy a enrollar en explicar eso. Invito a la gente a que lea su libro. Pero, bueno, a diferencia de Montesquieu, en vez de reconocer tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, que sí los reconoce, añade más poderes. Es decir, para él hay un total de nueve poderes. De esos tres que he dicho ya de Montesquieu... De eso quería hablar yo. Para bueno, hay más de tres poderes. Hay hasta... No hay nueve, hay incluso los dieciocho. Pero es que esa forma en que bueno entiende las capas y ramas del poder en la sociedad política no solo se reproduce en una sociedad democrática como la que he dicho yo. En todo, en todo, absolutamente todo. Sino que también en una sociedad comunista o socialista también se daría. ¿Cuáles son esos poderes? ¿Cuáles son esos poderes para bueno? Legislativo, ejecutivo, judicial. En la capa basal, la capa de producción económica donde se realiza el trabajo. Estaría el poder gestor, el poder redistribuidor y el poder administrador que se encargan a administrar la producción, a gestionar la producción o al poder redistribuidor, a fiscalizar, que es un poder fiscal, el de los tributos. Y luego, en la capa cortical, el poder militar, el poder federativo y el poder diplomático. Ah, vale. Que son poderes de dentro del Estado. Vale, vale, vale. Yo hablo de poderes de dentro del Estado que son poderes de arriba a abajo. Perdón. Sí, de arriba a abajo. Pero es que luego, bueno, reconoce poderes... Que la sociedad civil tiene contrapoderes. ...ascendente. Ascendente. De abajo a arriba. Es decir, que lo que se llama sociedad civil o la gente que no tiene acceso funcionarial o por contrato a la administración pública puede ejercer poder de cada Estado tanto para aceptar lo que el Estado le está diciendo como para hacer una oposición y forzar al Estado a cambiar su política. Que en ocasiones puede ocurrir. Es decir, hay movimientos sociales... Bueno, los contrapoderes como la educación, la prensa, los medios de comunicación y montones más. Los lobbies... Bueno, las ONGs, las asociaciones... Las armas... Las armas siempre y cuando se... Bueno, la asociación... Una cosa son las armas y otra cosa es la Asociación Nacional del Rifle. No, bueno. Eso estaría dentro de lobbies. Eso estaría dentro de lobbies. Ya, pero... Pero los lobbies pueden ser desde el Estado o desde fuera. Del Estado. Pueden ser privados. La cuestión es que la teoría de bueno sobre las capas y ramas del poder de la sociedad política lo que nos está diciendo es que hay hasta 18 poderes, unos con vectores ascendentes del poder de abajo a arriba y otros descendentes de arriba a abajo que se contraponen entre sí y que además a eso habría que añadirle unos poderes oblicuos que tienen que ver con la dialéctica de Estados que están en la frontera y que obligan a terceros Estados a modificar su política exterior. Exacto, exacto, exacto. En España con la modificación perdona, con la modificación del artículo 135 de la Constitución para el saldo de la deuda con Estrasburgo. Exacto. Es decir, hay muchos poderes y que... A eso venía yo. Que en el socialismo, por ejemplo, muchos de estos poderes de abajo a arriba no están en la sociedad civil, están en el Estado porque todo lo controla el Estado. Entonces, si la prensa, la educación y tal lo controla el Estado es un contrapoder de abajo a arriba que pierdes. No es cierto. En todas las sociedades... Bueno, admite que este esquema de capas y ramas del poder, de estructura, se da en todas las sociedades. También las socialistas. Sí, pero en mayor o menor medida. No, porque mira, por ejemplo, puede haber casos en que los movimientos sociales e incluso dentro de un propio partido comunista obliguen al Estado a cambiar ciertas legislaciones que con el tiempo se daban. Un ejemplo muy claro es la legalidad de la homosexualidad en Cuba. Durante muchísimas décadas, desgraciadamente, la homosexualidad estuvo perseguida y penada por ley en Cuba. Pues bien, fueron poderes de los vectores ascendentes desde la sociedad civil, desde asociaciones, incluso desde el propio partido comunista cubano, los que obligaron a los poderes tradicionales del Estado, tanto gente del partido como de fuera, a aceptar al final la homosexualidad como algo legal. Sí, pero por ejemplo... No solo en Cuba, ha pasado en otros países. Pero que hay diferentes grados de contrapoderes. O sea, no en todos los países esos poderes tienen exactamente la misma fuerza. Hay en unos países que un contrapoder es más fuerte que el otro, otro casi no se nota, el otro se nota mucho. O sea, hay bastantes distinciones. Por ejemplo, la prensa. En países sin libertad de prensa, pues la prensa hace poco contrapoder. Internet sería un contrapoder, de hecho. Internet sería un contrapoder bastante fuerte. Depende, como lo veas, porque Internet surgió como... Internet es un producto estatal y de la guerra. Sí, sí, sí. Pero se les ha ido de las manos de una manera bestial. Hasta cierto punto, porque, quiero decir, la gente que se mete a través de Thor en la deep web para constilar contra los gobiernos es muy mínima. No, pero te refiero también disidencia de opinión, opiniones que fuera del consenso, que no existe la creencia única y el consenso. es mucho más difícil mantener la creencia única y el pensamiento único desde una sociedad sin Internet que una sociedad con Internet. Es que, bueno, depende como lo veas, porque, a ver, yo, antes de que nos conectáramos, tú me comentaste que te había reído mucho con un hilo que hice de así, un poco heavy, ¿no?, en Twitter. Sí. Y yo me acuerdo que pusiste un corazoncito cuando yo hablaba de los anarcocapitalistas. En unas cuantas. Sí, hablaba yo de los anarcocapitalistas que iban siempre con pajarita invitando a Burra y Rozba. Que no entiendo por qué narices, si tanto que defienden la libertad individual, por qué van detenidos. Ahí es donde se ve pues un poco lo gregario que es el ser humano, ¿no?, y el zon coinonicon y el zon político de Aristóteles que se ve en las personas. Pues bien, es que eso es contrapoder. Lo que tú llamas contrapoder realmente no es un contrapoder. O sea, quiero decir, la palabra contrapoder, por cierto, la asociación universitaria que en mi época de estudiante de la facultad formaron Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, entre otros, se llamaba contrapoder, precisamente. Sí, sí. Y la llamaron así partiendo de las teorías del marxismo autonomista de Toni Negri y todos estos frikis italianos que había en los años 80, ¿no?, del consejismo y tal. Y ellos tenían una visión realmente un poco anarcoide del marxismo y entendían que las asociaciones universitarias eran contrapoderes que permitían a los estudiantes autoorganizarse para resistir la deposición de exámenes. Les ha servido como contrapoder, realmente. Les ha servido para colocarse y tener un chalén a la paga. ¿Te parece poco contrapoder? ¿Eso qué coño va a ser un contrapoder? Han movido y durante un tiempo han movido un montón la ventana de Oberton hacia un lado y han cambiado. Bueno, pero yo sabía que tarde o temprano la iban a sacar. Sí, sí, bueno. No, no, ya. Eso se nota mucho. Eso se nota mucho. Yo los he conocido. A ver, para mí, Pablo Iglesias es una persona que... A ver cómo lo digo. Es como el Rey Midas pero al revés. Es decir, él todo lo que toca lo convierte en mierda. Lo que pasa y lo grave de la persona es que no lo sabe. Y como no lo sabe, pues se cree que el tío es mágico y que es espectacular y es como lo de Pantomima Full, ¿no? En su cabeza sonaba espectacular. Bueno, no sonaba espectacular. La cagaste a Burlancaster, macho. O sea, todo lo que toca sale mal, tarde o temprano, pero no te enteras. Y de hecho, hay mucha gente así en los partidos de izquierda, por desgracia. No solo en los partidos de izquierda, pero sí. Bueno, es que hay muy poca crítica y cuando no tienes ningún tipo de autocrítica te pegas la hostia contra algo y te la pegas diez veces más. Pero vamos a ver si la autocrítica que hacen es es que no hemos sabido explicar y la asustadora a la gente y yo no, macho, es que vuestros programas, vuestras ideas, vuestras medidas parten de presupuestos que son absolutamente absurdos, erróneos y no te los va a comprar nadie. No te los va a comprar nadie y si incluso se está produciendo un trasvase de votos de Podemos a Vox pues entonces planteate en qué estás, en qué estás haciéndolo mal. Mucha gente me comenta que ha votado a Podemos y que ahora está votando pues a Vox o a... Sí, sí. Bueno, hasta que Vox les decepcione. Esto es así, pendular. Va por barrios. Bueno, que Vox son los decepcionados de Ciudadanos, que son los decepcionados del PP, que... Vox yo creo que es una excisión del Partido Popular. Es el PP de los 90. Bueno, o incluso de los 80. Sí, bueno. Si tú ves los... O incluso antes, si tú ves los anuncios electorales de las generales del 77, de las primeras, en las que hablaba Manuel Fraga, pues es un discurso muy parecido al de Arrascal y Espinoza de los Monteros. Es decir, para mí Vox es un partido neoconservador con una que... Sí, neocon. Para mí es el neocon. Pero, hombre, ¿neocon de la escuela de Bush y toda esa locura? A ver, neocon escuela española. Vale, vale. Neocon en el sentido de Europa cristiana, España católica, España empieza con la conversión de Recaredo al catolicismo. Bueno, conservadores, pero centralistas. Sí, claro. Pero normal que sean centralistas con las derivas administrativas que lleva el Estado a las autonomías que está recogido en la propia Constitución que es una Constitución que es una bomba de relujería retardada. Que en España los conservadores han sido siempre descentralizados. O sea, descentralización. Salvo con Franco. Ya, ya. Que eso es lo que lleva a que mucha gente asocie defender un modelo de Estado al friquismo. Claro. Y entonces, pues eso lleva a algunos a decir que yo soy facha porque defensa de Estado. Y cuando no, eso es el modelo de Estado que ha defendido siempre los isabelinos y... Bueno, pero ya, pero eso es lo que decimos. Sí, bueno, pero que ahí nace como los... Bueno, da igual. Contrapoderes. Contrapoderes, es decir, la propia... Los propios... Los propios poderes... O llámale mecanismos. Si no le quieres llamar contrapoderes, llámale mecanismos. ¿Qué mecanismos debe de haber en ese gobierno para evitar los abusos de poder, evitar que no se comporte como la sociedad civil quiere? Pues básicamente el cumplimiento de la ley, una separación de poderes de tipo clásico e incluso incorporando ciertos elementos que, bueno, habla de 9 o 18 poderes. Pero ¿cómo haces que el tío de la pistola cubra? Estamos en una isla desierta. Yo tengo pistola, tú tienes las leyes. Pero no me pongas un ejemplo de una desierta. No, ya, ya. Pero me refiero... Sí, pero me refiero... ¿Qué mecanismos tiene que haber para...? El cumplimiento de la ley está muy bien, pero ¿cómo haces que la cumple? ¿Cómo haces que la cumpla? Pues los mecanismos para que la gente cumpla las leyes... No, el gobierno, el gobierno. ¿El gobierno? Vamos a ver, todo gobierno de cualquier país, se llame ese país Emirados Árabes Unidos, España o la República Popular China, todo gobierno tiene que cumplir las leyes que se han establecido desde el propio ordenamiento jurídico constitucional. Pero la cosa es que tenga que hacer, ¿no? Espera, espera un momento. Déjame que explique. Sí, sí. Por favor. Todo ordenamiento jurídico es piramidal. Y en la cúspide de toda pirámide está la Constitución. Es cierto que hay países como el Reino Unido que viene de una tradición de derecho anglosajona en la cual aparentemente no hay Constitución, pero sin embargo hay un análogo de Constitución que sirve de cúspide para que los decretos que se vayan haciendo y la jurisprudencia que vaya creando el legislador... La tradición, sí. Pues no la tradición incluso, sino la propia construcción de las leyes se vaya organizando. Y entonces todas las leyes y todas las actuaciones de todos los gobiernos incluido el de la República Popular China o el de España o el que sea se tiene que ceñir a ese orden jurídico constitucional. La pirámide legal se cumple en todos los países. ¿Sabes dónde no se cumplía nunca? En la Alemania nazi. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y esta es la gran diferencia que hay entre... Bueno, pues ni en la URSS ni... No, 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 no. Stalin no podía hacer todo lo que quisiera. No, casi todo. No, Stalin tenía que ceñirse al marco constitucional soviético y tenía que ceñirse a la separación de poderes que había allí. No podía hacer todo lo que quisiera y de hecho muchas veces se le frenó. Sí, en algunas cosillas. Pero, por ejemplo, el otro día estuve hablando del presidente Turmenistán que se le fue la castaña y empezó a hacer pues de todo. Luego, ya que sé, Maduro. Maduro, no me gusta esta constitución que hicimos nosotros mismos. Cambiada. ¿Cómo evitas esto? Bueno, en un momento la constitución de Venezuela todavía no se ha cambiado. Que Maduro ha hecho y que con esto pues me puedo... Bueno, pero la ha anulado. La ha anulado. No, no la ha anulado. No, no la ha anulado. Maduro, hay un precepto constitucional, no recuerdo cuál, en la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permite la generación de una asamblea nacional constituyente en caso de que haya... de que exista la imposibilidad de que la asamblea nacional pueda desarrollar que son libres, iguales, directos y secretos, la oposición se negó a votar. Se negó a votar porque consideraban que era un organismo ilegítimo. Aunque... No, pero además... No, pero es que te olvidas de la parte más importante. Es que te olvidas de la parte más importante, que no había sufragio universal, sino sectorial. Era Maduro quien decía lo que valía cada voto. No, 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 no. Hay un organismo... Venezuela tiene organismos de recuento electoral y de control electoral y tenía observadores internacionales que vieron que eran perfectamente legales. No, no, pero... No, no, sí, recontaron bien lo que tú quieras, pero luego que no era un sufragio universal. Sí, pero que no había sufragio universal. O sea, que esto está... Él mismo lo dijo, que el sufragio era sectorial y los sectores que a él le interesaban valían más sus votos y los que menos les valían... O sea, que no hizo... Eso, pero eso... Un momento. Pero eso fue después de estar organizada la Asamblea Nacional Constituyente en el momento en que ya los diputados de esa asamblea se organizaban sectorialmente. Pero... No, no, para elegirlos. No, no, no. Para la elección el voto fue normal. Pudo votar todo el mundo. Lo que pasa es que hubo mucha gente que se negó a votar porque la oposición a su electorado le dijo que no votase. Pero era... Porque ellos no se iban a presentar. Pero que el voto no se contaba de forma normal. Sí, votaba todo el mundo, pero luego la ley para la elección de escaños era un recuento sectorial que valía lo que a mí me apetecía tu voto. No, lo que ocurre es que el voto era igual para todo el mundo, para todo el cuerpo electoral venezolano, pero luego la composición de la asamblea sí era sectorial porque él entendía que la nueva asamblea nacional constituyente tenía que partir hacia un nuevo tipo de organización constitucional en el cual los sectores profesionales de los trabajadores y de otros grupos profesionales estuviesen representados como tales en la nueva constitución. Sí, pero que los votos no valían todo igual. Yo no estoy dejando eso, simplemente estoy tratando de despidir el asunto. Si me dejas retomar lo que estamos hablando porque, claro, cada vez que saltas se produce un... ¿Sabes? Pero bueno, es que tú has dicho... O sea, lo que tú estás diciendo es que uno de ellos es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la constitución, pero la constitución... Hay más, hay más. Sí, 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 pero quedémonos en eso. Pero si me dejas que el resto... No, pero vayamos uno por uno. A ver, vamos a ver, todos los estados del mundo, todos los gobiernos del mundo tienen que cumplir su marco jurídico. Deben cumplir. Que es piramidad. No, deben. Pueden y es que si no lo hacen se descoyunta el sistema. Se descoyunta completamente el sistema. Si no lo hacen eso se va a la mierda. Y todos lo tienen que hacer. Empezando por lo que está en la cúspide de esos estados que es su constitución y luego pues los decretos que se van realizando siempre dentro del ordenamiento constitucional de esos países. Eso siempre es así desde que existen las constituciones que tienen sus antecedentes en determinadas cartas otorgadas o cartas magnas monárticas que había pues incluso en la Edad Media o en la Edad Moderna. O sea, eso viene de una historia que se va conjugando hasta la actualidad. ¿Qué más mecanismos tienen para garantizar ese tipo de ordenamiento jurídico? Por ejemplo, la educación que se hace estatalmente también. Es decir, si tú educas a generaciones de personas en el conocimiento de su historia nacional, en el conocimiento de su constitución, en el conocimiento de sus leyes, aunque sean en un marco genérico muy genérico, pero luego en un marco específico, pues por ejemplo, yo qué sé, las clases que se están dando en formación profesional, pues los estudiantes de FP en España tienen que saber perfectamente esa pirámide de jerárquica normativa y luego lo que tiene que ver con su actividad profesional, el estatuto de los trabajadores, los currículos profesionales de cada una de las ramas en las que están estudiando, etcétera. Es decir, todas las sociedades políticas, independientemente del signo que tengan, tienen que conocer esos mecanismos para evitar desmanes, porque si no, lo que ocurre es lo que pasaba en la Alemania nazi y déjame que explique lo que pasaba en la Alemania nazi, que era la diferencia básica que había con los países comunistas. En la Alemania nazi, y esto está teorizado entre otros por el jurista, bueno, filósofo del derecho y jurista, Carl Schmitt, que por cierto es veneradísimo por Podemos, Carl Schmitt, pues decía básicamente que tenía que que el jefe del Estado, él mismo, a través de su firma y de sus decisiones, podría crear jurisprudencia. Eso se tradujo luego con el llamado Führerprinzip, el principio del Führer, que por cierto ha sido adoptado por algunas empresas privadas en Estados Unidos y en Japón para organizarse a través de las decisiones de un CEO. Hitler básicamente, que esto ya lo defendía él en el Mein Kampf, yo te invito a leer el Mein Kampf porque es el mayor antídoto para dejar de ser para ser antinazi, leer el Mein Kampf, defendía que la única responsabilidad política que existía en el Estado era la del líder, la del jefe del Estado, la del Führer, y no la del partido ni la de la clase social ni nada y que por tanto el único que podía responder ante sus actos era el jefe del Estado y de ahí el Führerprinzip. Es decir, de hecho, para poder afianzar ese Führerprinzip en la Alemania nazi, el Tercer Reich de facto, y de facto puede que un poco sí, pero de Jure y en algunas cosas de facto tampoco, nunca abolió la constitución de la República de Weimar. En cierto sentido, lo que hicieron los nacionalsocialistas fue aplicar desde el incendio del Reichstag hasta el final de su régimen un Estado de excepción permanente, constante y perpetuo por el cual ellos iban modificando a través de esa idea del Führerprinzip la legislación de Alemania. ¿Qué ocurre? ¿A qué ocurre a la larga? Pues que ese tipo de ordenamiento basado en el Führerprinzip que Hitler concibió que iba a durar mil años, el famoso Reich de mil años, duró trece. Duró trece, entre otras cosas, porque hubo una dialéctica de clases, de estados y de imperios que permitió que el ejército rojo desde Stalingrado hasta Berlín avanzara y que luego, a partir del año 44, desde Normandía hasta también Berlín se encontraran con las fuerzas británicas y estadounidenses y acabarán con aquel régimen que demostró en la práctica que ningún régimen que se salta a la torera a esa pirámide jerarquino-normativa que parte de una constitución en la cúspide puede prosperar. O sea, ¿tú crees que Hitler cayó porque se saltó en la cúspide y no porque invadió Polonia y se dedicó a matar personas? Hombre, Hitler cayó, mataron personas todos, es decir, el bombardeo de Dresde fue sobre Alemania y lucieron franceses y británicos. Pero vamos a ver, Hitler cayó, entre otras cosas, porque hay un montón de decisiones militares mal ejecutadas, mal equipamiento de la Bermage en Rusia, que tenían una ropa... No solamente por saltarse la ley a la torera. No, claro, quiero decir, es que prácticamente era un estado sin ley la Alemania nazca. Bueno, la ley de Hitler. La ley de Hitler que es como no tener ley. Y entonces, ¿qué ocurre? Si el Friedrich es un ser infalible, un ser superior, todas sus decisiones se crean jurisprudencia y todo se tiene que plegar, pues, ¿qué ocurre? Que luego hay un sin Dios a la hora de poder, de los subalternos de Hitler, tanto a nivel político como a nivel militar, organizarse para poder encauzar de una manera... Sí, que no hay contrapoderes. Una ofensiva de guerra. La prueba es que ese Führerprinzip ha aplicado la causa bélica, que en un principio salió bien porque en Francia y en el Benelux, el Blitzkrieg, la Guerra del Lámpago funcionó y se conquistó en nada París. Sin embargo, cuando llega la Operación Barbarroja para llegar a Moscú y llegar a Stalingrado, pues resulta que a través de unas malas decisiones bélicas por parte de Hitler, que quedaba con sus decisiones, pues perdieron la guerra. Es decir, Hitler era como líder bélico, como general, como generalísimo de los ejércitos, fue un desastre ese hombre. No hizo caso a sus generales más abecados y caerían de la tradición. ¿Tu teoría es que si no hubiesen hecho eso, de que todo lo que decía Luzkrieg era su jurisprudencia, hubiesen ganado la guerra? No, yo no sé lo que hubiera pasado. Yo lo único que sé es que si la palabra de un tirano, porque cuando hablamos de tirano estamos hablando en un sentido latónico y aristotélico de la palabra tirano, es decir, lo que Platón estudia en la República, los distintos cuatro regímenes que hay, aristocracia, oligarquía, democracia o demagogia y tiranía, cuando, que el tirano además surge de la sociedad democrática y surge del hombre democrático, eso lo explica Platón en la República, ese hombre tiránico que puede acertar en sus decisiones y crear un régimen justo, eso lo admite Platón, pero también puede generar un caos y una desorganización social, porque él mismo es la ley y su palabra es la ley, a la larga, si es un loco o es un demente, pues puede llevar a la descomposición social. Pero, a ver, entonces, este cumplimiento de la ley que los países deben cumplir la ley y todo eso que los dirigentes deben cumplir la ley y que mágicamente la cumplen. No, básicamente no, de facto la cumplen, porque si no la cumplieran, vamos a ver, cuando... Por ejemplo, un momento, un momento, déjame comentar unas cosas. Entonces, vale, pero también puede haber mecanismos para que hagan que la cumplan, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y por ejemplo, que los políticos decidan sacar, porque como hay consenso en la población y a la gente le parece, a la mayoría le parece bien, pues sacan la ley de violencia de género que es totalmente anticonstitucional y como bien queda, pues el Tribunal Constitucional dice, ah, pues sí, esto, discriminar, aunque se salta el artículo 14 de todos los dos hombres, todos somos iguales dentro de la ley, pues se lo saltan, hacen malabares y te lo aprueban. Entonces, ¿qué cumplimiento de la ley y qué contrapesos hay ahí? ¿Por qué? La ley de igualdad de violencia de género se cumple en cuanto ley y en cuanto que el Tribunal Constitucional la ha firmado como una ley constitucional. Otra cosa es que en el futuro, un momento, otra cosa es que en el futuro esa propia ley que el Tribunal Constitucional ahora ha aceptado como constitucional, la tumbe. Eso es perfectamente viable, eso puede ocurrir perfectamente. No sé en qué tipo de circunstancias se dará, pero en el momento en que jurídicamente se cree que el legislador cree jurisprudencia, se podría demostrar que esa ley atenta contra la igualdad de todos los españoles. Ya, pero ya nos la hemos comido, es evidente que es anticonstitucional y ahí sigue. Yo lo que digo es que si de momento se está aplicando y el Tribunal Constitucional lo ha aceptado como constitucional, argumentar que es anticonstitucional se tiene que argumentar jurídicamente y tiene que argumentarse jurídicamente de una manera muy... Yo no estoy defendiéndola, simplemente estoy escribiendo el proceso para defender la anticonstitucionalidad de una ley en España, el legislador tiene que tener en cuenta no ya son los problemas derivados de esa ley que derivan en el incumplimiento incluso de costumbre de ciertos artículos constitucionales y tiene que haber enmiendas en el poder legislativo o tiene que haber denuncias y coordinación de poderes ascendentes y descendentes para que esa ley cambie y eso de hecho ocurre. Lo que pasa es que el cambio de esas leyes se puede producir en cualquier tipo de sistema socialista, liberal, musulmán... Es decir... Yo no estoy criticando el socialismo, estoy criticando el Estado. No, todo Estado tiene mecanismos para cambiar sus propias leyes y corregirse a sí mismo de la misma manera que el... Pero yo busco los mecanismos de la sociedad civil. Es que la sociedad civil... Yo te he puesto en el caso en que tú eres sociedad civil y quieres que un Estado socialista no te lleve al paredón por... por leyes locas que saque, tipo el presidente de Turbenistán que se hizo esculpir en oro y en meteorito por todo el país... El Turbenistán independiente no era un país socialista, ¿eh? O sea, era otra cosa, era un Estado... Hombre, dirigido por la cúpula dirigido por la cúpula del Partido Comunista de Turbenistán. O sea, eran dos comunistas que se pusieron... No, 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 perdona, dirigido por lo que antes era la cúpula de ese partido pero que luego se transformó en otra cosa que mezclaba nacionalismo con saría islámica y que hizo que Turbenistán fuera una especie de teocracia personalista en la cual había un señor que puso una estatua de oro que miraba su cara al sol para que nunca hubiera sombra que hizo un libro de tamaño enorme y que llamó al pan como su madre y toda esa historia me lo sé. Pero claro, cuando tú tienes el poder absoluto puedes hacer estas cosas. Es que no existe el poder absoluto, es imposible que exista. Bueno, ya me entiendes, cuando tienes demasiado poder o acumulas cierta cantidad de poder llega un momento en que puedes ponerte a hacer todas estas cosas. ¿Cómo evitas esa situación? Para que una persona o para que una cosa social o un partido o un grupo oligárquico pueda hacerse con bastantes resortes del poder en una sociedad y cambiar las leyes a su interés, que esto no obsta, que esto sea incompatible, que no es incompatible para nada con la decisión que he dado yo de la pirámide jerárquico-normativa porque se puede cumplir perfectamente a otras cosas que nos guste o no, esa forma en que esa gente pueda conseguir el poder se puede dar desde mecanismos tanto propiamente administrativos burocráticos como fuera de ese ámbito. Pueden organizar grupos para policiales, paramilitares o de presión social de abajo arriba que obligan a ciertos funcionarios a plegarse a ese nuevo poder. Es decir, derecho a portar armas. Claro, pero los grupos paramilitares ¿cómo los organiza? O sea, ¿cómo los armas? Vamos a ver, pues los armas de cualquier manera, clandestina, los puedes, no sé, las armas se pueden conseguir de múltiples maneras. lo que está claro no tiene mucho sentido. Bueno, también me comunica por aquí un señor de Logroño que Evo Morales se está presentando otra vez a las elecciones de Bolivia cuando la Constitución no lo permite. O sea, que no puede volverse a presentar pero el tío para adelante y... No exactamente. Evo pretende presentarse pero para eso tiene que pedir una reforma constitucional. Ya hizo el referéndum para eso y le salió que no y se ha presentado. No, pues creo que no puede. Pero lo está haciendo. O sea, poder puede, no debe, pero poder puede. Es que yo creo que exactamente no es así. Tendría que mirarlo mejor. Sí, bueno, acabo de ver que ha sido votado el primero en... el más votado en las primarias. Probable... Bueno, las primarias de su partido quieres decir. Sí, sí, sí. O sea que... Bueno, pero una cosa son las primarias de su partido y otra cosa es que después de esas primarias a lo mejor el movimiento... Se te ha cortado, se te corta, se te corta. Hola. Ahora, ahora. Estoy otra vez. Sí, sí. Vale, lo que quería decir es que una cosa son las primarias internas de un partido y otra cosa bien distinta es que a lo mejor una vez que haya ganado esas primarias pueda tratar de hacer un segundo referéndum por el cual se pueda presentar por una tercera vez y a lo mejor lo gana. Pero si ese referéndum, si ese nuevo referéndum entra dentro de la legislación de ese país, nosotros no podemos hacer nada más que a ver, un momento. Un momento que ha habido un superchat ya por fin. A ver si la gente se anima al superchat y te hace alguna pregunta. ¿Qué es un superchat? Muchas gracias. Una pregunta de estas colorida con dinero. Fútbol es diferente, gracias. ¿Dos cosas comunistas que mejorarían España hoy para ti? Dos cosas comunistas. Dos medidas, dos leyes, no sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero dos leyes que tuviesen los países socialistas, imagino, que te gustaría que tuvieran aquí... Pues, hombre, primero, que a los trabajadores se les pagase su salario por aquello que... Y no por una parte, y segundo... ¿Prohibir la plusvalía? ¿Te refieres a eso? No, no prohibir la plusvalía porque eso no se puede prohibir. O sea, eliminar los impuestos. Puede haber una eliminación de algunos impuestos o puede haber simplemente un aumento de los salarios y con una reforma fiscal a la Junta. ¿Cómo? Y otra cosa que haría... ¿O sea, por ley? ¿Te refieres a aumento de salarios por ley? No, bueno, aumento de salarios por ley, no. Todos los países los salarios los ajustan más o menos por ley. Unos más u otros menos, todos, sin excepción. Pero lo que ocurre es que en ningún país que se llama capitalista los trabajadores ganan por la totalidad del trabajo que realizan. No, claro, hay impuestos. Pero no solo hay impuestos, es que el empresario se queda con parte de lo que el trabajador ha producido. Bueno, por ley, porque la legislación se lo permite. Hombre, de su sueldo no se queda nada. ¿Eh? Hombre, de su sueldo no se queda nada. ¿Del sueldo de quién? Del trabajador. Del sueldo legal, no. Pero yo no... No, del sueldo legal, no. El sueldo legal, no. El sueldo que han acordado... Yo no hablo del sueldo legal. El sueldo que han acordado ambas partes, digo. Bueno, ambas partes, la negociación colectiva. No, no, él, él, el trabajador como tal y el empresario como tal. Pero no hay igualdad de condiciones en una negociación no es necesaria. Aparte de que el ordenamiento constitucional español impide ese tipo de... No es que lo impida, es que lo limita, es que la negociación colectiva es la que... Bueno, la negociación colectiva marca el mínimo. Tú a partir del mínimo negocias lo que te apetezca. Ya, Pero lo que quiero decir es que una cosa es el salario legal que gana el trabajador y otra cosa es lo que, generalmente, ese trabajador produce. Yo lo que defendería es que el trabajador ganase exactamente por aquello por lo que se trabaja, por lo que trabaja. Es decir, cada cual gane bloque por lo que ha trabajado. Que el capitalista... Y si trabaja más horas el trabajador porque quiere echar horas voluntarias, pues que gane en base a eso que gana. O sea, que el capitalista no ganase nada. El capitalista como tal dejaría de existir. Y no habría empresas. No habría empresas. O sea, tú prohibirías todas las empresas excepto las... No pongas en mi boca... No, a ver. ¿Solamente habría cooperativas? No necesariamente. ¿Cómo abrirían los bares? Vamos a ver. Las empresas se pueden organizar de un montón de maneras totalmente diferentes. Puede ser en forma de cooperativa, puede mantenerse un personal administrativo técnico en forma de CEOs mandando a la empresa, pero lo que no habría es un señor que prácticamente no hace nada y que solo firma un cheque que cobra cada vez que la empresa tiene un ejercicio. Pero ese tío es el que monta la empresa, ¿eh? No olvidemos eso. Y que la monte. ¿Pero quién la montaría entonces? Vamos a ver. Un señor que tiene un bar que se quede con su bar. Pero el dueño de Iberdrola de mercado... ¿Y solamente él podría trabajar en el bar? ¿Él como camarero, como cocinero, como...? No, puede contactar gente, pero esa gente tendrá que ganar por aquello que produce. No, lo mismo que él tendrá que ganar por aquello que produce. O sea, ganar en comisión... Si un señor es cocinero en un restaurante y le pagan 1.200 euros al mes, pero produce en valor por comidas unos 3.500 que cobre 3.500. Entonces, ¿por qué le iban a contratar si no saca beneficio ninguno el que contrata? Si yo tengo una empresa... Claro que saca beneficio. No, si yo tengo una empresa... El beneficio es el plusvalor. Y el plusvalor legable que pertenece al empresario... Pero yo lo que haría es que ese plusvalor cambiara su destino de una manera completamente... Yo tengo una empresa, ¿vale? Imagínate, yo tengo libertad de lo que surja, ¿vale? Sociedad anónima. Sí, imagínate, imagínate, tengo esto. Y yo te contrato a ti para que me edites los vídeos. Yo estoy ganando X. Gracias a que te contrato para que me edites los vídeos, paso a cobrar más. Pues yo, según tú, yo tendría que darte de X a Y todo el beneficio que aumente, todo el ingreso nuevo que aumente, te lo tendría que dar a ti. Tú tendrías que pagarme a mí por aquello que yo produco. O sea, si yo estoy ganando 1.000 y paso a ganar 2.000 gracias a tu edición, te tendría que dar 1.000. Si yo produzco 2.000, me tienes que dar 2.000. No, no, sí. O sea, si yo... No, 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 es que lo que yo estoy defendiendo es eso. Si tú eres dueño de la empresa y yo... A mí me pagas legalmente hoy 1.000 y yo produzco 2.000. No, 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 la pregunta es... No es esa, la pregunta no es esa. No, la pregunta es esa porque esa es la clave del asunto en el capitalismo. No, escucha, yo estoy... No, 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 pero porque tú no lo haces todo. Yo estoy haciendo... Yo te paso mis grabaciones. Yo grabo y tú editas. Los dos estamos trabajando. Solo conmigo, la empresa, o sea, el negocio daba 1.000, ganaba 1.000, ¿no? ¿Vale? Entonces, contigo, la empresa pasa 2.000, o sea, tu produza es 1.000. Tanto tú como yo tendríamos que ganar por aquello que... Sí, yo, mi producción es 1.000, pasa... Tú puedes ser... Mira, tú podrías ser dueño de la empresa y yo ser un asalariado tuyo, pero no habría ningún problema que yo ganara más sueldo que tú. No, ya, pero yo estoy ganando... Imagínate que yo gano 1.000. O sea, yo, si yo... Déjame preguntar, tío. Ya, pero es que... Te intento contestar, pero surge una nueva duda en ti y entonces es un poco complicado porque para mí también entiendes contestarte. Bueno, pero... No sé si me expliques. Es que... No sé. O sea, bueno, contéstame, no sé. Creo que la pregunta ni siquiera la he hecho, pero contéstame. Bueno, pues hazla tú primero si quieres y yo, si me das luego un poco... Vale, vale. Imagínate que yo estoy ganando 1.000 con libertad de lo que surja, editando... O sea, grabando y editando. Hago dos funciones, ¿vale? De golpe te contrato a ti y pasa a ganar el canal 2.000. Yo grabo, tú editas. ¿Cuánto debería pagarte? Pues me tendrías que pagar por el valor de todo lo que yo produjo. ¿Cuánto produces? Pues en base a lo que haga. Editar. Editar. ¿Cuánto vale la edición? En lo que negociemos. A lo mejor no es cuestión de lo que negociemos. A lo mejor es cuestión de lo que se produzca del valor efectivo. ¿Cuánto es? Pues no lo sé porque no sé cuánto vale un vídeo. Entonces no te puedo contestar cuantitativamente hablando a la cuestión. Lo que yo sí te puedo decir es que es tremendamente injusto que aquellos que son los que generan la riqueza en un país, que son los trabajadores, no tengan derecho a cobrar íntegramente por aquello que produce. Es incalculable. Es calculable y de hecho la estadística, los estados tienen mecanismos y las instituciones privadas tienen mecanismos para cuantificar cuánto produce cada país. Pero si de un cálculo tan simple, si de un cálculo... No, el Producto Interior Bruto es... Está bueno... El Producto Interior Bruto es lo que se produce. No, el Producto Interior Bruto es muy básico. Es lo que se produce en un país más las importaciones. En teoría, en teoría. De ahí que sea verdad... Si vienes de la escuela austriaca, de la idea de la praxeología y del individualismo metodológico y del método hipotético-deductivo, evidentemente considerarás, siguiendo a Karl Menger, que no tiene ningún sentido en economía hacer mediciones cuantitativas de las cosas que se generan. Porque hay incertidumbre. No solamente que no tenga sentido, sino que está muy mal calculado el PIB y más el ajustado. Ya se te va a la olla. Pero bueno... Ah, que se me va a la olla a mí, dice. No, no, que se te va a la olla calculando eso, digo, no a ti, sino en general. Joder, pues eso... Futbol es diferente. Un momento. Eso díselo a los bancos centrales y a los bancos privados y a las instituciones internacionales a la hora de medir el índice de desarrollo humano y la capacidad que tienen los países. Porque además, por ejemplo, un ejemplo que les gusta mucho a los de tu gremio, Singapur, la medición objetiva de ese Producto Interior Bruto, tanto paridad de poder adquisitivo como nominal, es lo que ha permitido medir el grado de desarrollo económico que Singapur ha tenido en los últimos 60 años. Bueno, espera, para este punto... No puedes decir... No me puedes decir en serio que el PIB sea un... Parafraseando a Zapatero, sea una cosa discutida y discutible. Es algo que objetivamente permite calcular cuánta riqueza genera una sociedad. comparativo, pero es ciertamente comparativo, pero es un fracaso realmente. Y a ver... Porque solo a los países que han aumentado su PIB y se han posicionado bien. Sí, pero sobre todo el PIB a lo largo de... Anual, o sea, de comparativas de PIB actual con el de hace 20 años, esa cifra tiene muy poco sentido. Bueno, ya... Esto ya hablaremos... Comparativamente hace 20 años, dices. Sí. O sea, a lo mejor será por la capacidad... Pero que esa cifra... Digo, que esa cifra no tiene sentido. O sea, bueno, ya... Esto es otro tema. Espérate, una cosa. Fútbol is different, muchas gracias. Espera, que te leo un superchat. Fútbol is different, muchas gracias. Madre mía, ¿qué parte de su trabajo me quedo? Después de un concurso yo arruinado y cuando he hecho ERE, he tenido que pagar 500.000 a los empleados. Pues mala suerte, yo qué querés que te diga. Bueno, que realmente el... O sea, no solamente el trabajador cobra lo que... O sea, produce cierta cosa, sino que la inseguridad y el... Y la prima de riesgo, lo que tienes que tener tú de los incentivos que tienes que tener tú para meter el dinero en un sitio y tener una tasa de retorno, tienes tantos riesgos que a beneficio cero, porque si no puedes... Yo desconozco el caso concreto de esta persona o lo que le habrá pasado para llegar a la situación. Pero, además, esto me sirve para retomar una cosa que te estaba comentando antes que tiene que ver con los informes estos sobre emprendimiento en España. No sé si sabrás que hay una media, esto viene desde... Vamos, los datos que yo he manejado vienen desde 2014, 2015 o así. Hay una media por la cual las empresas nuevas que se generan en España, que suelen ser pequeñas y medianas, sobre todo, no pasan de los tres años de vida. Sí, sí, sí. Y no pasan de los tres años de vida por un montón de factores. Los dos principales, por lo menos en el informe de 2016 que yo veo, y pido disculpas a la audiencia de nuestro chat, porque no me acuerdo del organismo internacional que hizo esa encuesta. Si quieres, en otro momento por Twitter te pasaré los enlaces y los documentos para que los puedas mirar. Los dos motivos principales por los cuales la gente no aguantaba sus negocios eran, uno, porque no... porque no eran rentables, básicamente, porque no eran capaces de ser recurrentes en el tiempo, y segundo, porque las mismas personas que empezaban esos negocios acababan descubriendo que ganaban más dinero siendo trabajadores por cuenta ajena que siendo empresarios. Yo no tendría ningún problema en los inicios de un sistema socialista en que las empresas pequeñas y medianas tuviesen una fiscalidad muchísimo más liviana para que la gente pueda llegar a realizar sus negocios y ganar más dinero. Lo que pasa es que a partir de un determinado crecimiento económico habría que legislar de tal manera para que los trabajadores de esas empresas empezaran a ganar por lo que realmente producen. Pero limitar los impuestos de la gente que empieza una empresa pequeñita o una startup o un par o simplemente, yo no tendría ningún problema en hacerla así. De hecho, en un momento dado, Marx fue partidario de dejar de pagar impuestos como rebelión fiscal contra ciertos poderes en Prusia. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, y se me ha olvidado comentarte, perdona, es que la segunda medida que haría Ah, cierto. Es en parte económica, en parte política, sería centralizar el Estado y suspender las autonomías. Ya me lo comentaste, creo, lo leí en tu texto. Vale, dame 20 segundos, ahora vengo. Vale. Gracias. 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 Sí, me lo voy a bajar. No, es que no he sido práctico. No, es que no he sido práctico. No, es que no he sido práctico. Es que implica emprender con todo lo que cuesta. Es una inversión inicial bestial. Puede resultar incluso años de pérdidas hasta que ves beneficios. Es trabajar todo el día sin ganar nada. Que llegue un momento que digas, bueno, pues hasta aquí. Dejas a cobrar cero porque tienes que pagarle a los trabajadores todos los dividendos. No, no, no. Cuidado, cuidado. Yo nunca he defendido que un... ¿Cómo? Yo no he defendido eso. No, 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 no. Yo he defendido que cada trabajador gane por lo que produce. Pero el empresario tiene que tener su salario también. ¿Salario? Sí, claro. Tiene que tener su salario también. No dividiendo, sino salario. Un sueldo. Exactamente, un sueldo. Vamos a ver, de la misma manera en que la aristocracia y la nobleza, que en el feudalismo era la clase dominante y eran manos muertas, al llegar el capitalismo como tal clase desaparece, es decir, se tiene que dedicar o a ser empresario o a ser asalariado, de la misma manera el capitalista como tal dejaría de ser capitalista. Lo que no implica que, incluso jurídicamente hablando, pueda ser dueño de la empresa, cogestionada con la cooperativa, con los trabajadores o con el Estado, y que gane un salario y que incluso pueda ganar más dinero que con el Estado. ¿Pero para qué iba a montar una empresa? Es que yo entiendo para qué iba a montar una empresa. Pues porque el Estado le daría incentivos para generar empresas y generar riqueza. ¿Incentivos qué es? ¿Subvenciones? O subvenciones o préstamos privados legales. No hay ningún problema. Es decir, el socialismo, por lo menos el marxista, no es contrario a que la gente tenga su negocio, tenga sus ideas. No, sí, claro, al capitalismo, al comunismo, a los países comunistas ya les viene bien. Sí, sí, montad muchas empresas que me voy a quedar. Claro, les viene de puta madre. Pero yo en un país socialista que me dices eso, estás tú que monto algo. No, hombre, claro. Pues en China, fíjate, están montando empresas cada dos por tres. Ahí está Huawei. Porque les permiten hacer contratos si no se meten en ello. Bueno, pero están teniendo las empresas estatales y las concertadas que hay en China son tremendamente poderosas. Y los capitalistas que hay en China están por la labor de la eficiencia y del crecimiento de su país. Pero no hacen lo que tú dices. Sí, sí, lo hacen. Ellos son dueños de sus empresas y en algún momento también cobran por ello. Lo que pasa es que dejan de ser capitalistas al sentido clásico como tales. Para nada. Son antagónicas y al mismo tiempo no lo son. Es que claro, como Marx parte al mismo tiempo de la dialéctica de Hegel y la de Platón, entiende que en esa dialéctica hay momentos de tesis, de antítesis, de síntesis, de sentido hegeliano de la palabra. Y que por tanto los asalariados y los burgueses se necesitan mutuamente pero al mismo tiempo chocan. Entonces, ¿qué tipo de sociedad defiende Marx? Una en la cual esas dos clases hayan desaparecido como tales. Donde el trabajo asalariado no existe y el capital tampoco. Es que yo sinceramente no veo nada de malo en... Imagínate que yo soy el rubius y te digo, a partir de ahora, ¿por qué no meditas por 10.000 pavos mis vídeos? Bueno, yo puedo negarme a hacerlo. No, mis pavos no. Dame 2.000. ¿2.000? Claro. Ah, no, digo, dame... Hostia, se me ha ido la olla. Digo, soy el rubius, gano millones, digo, te doy 10.000 pavos y meditas los vídeos. Bueno, yo puedo decirte que sí, puedo decirte que no, puedo hacer un trato contigo y si veo que lo incumples te denuncio. Sí. Y yo puedo decirte, a ver, el salario tal, legalmente, que tengo que cobrar como esto, es este y tú no me lo estás pagando. Sí, exacto. O a lo mejor... ¿Y no es justo eso? ¿Y eso no es lo justo? Yo no, lo justo no sé lo que es. Es que lo justo es lo que diga la ley. Ya está. O sea, el holocausto es justo. No, el holocausto no es ni justo ni justo. El holocausto fue un genocidio. O sea, no sé qué tiene que ver lo justo con lo justo. La justicia para los romanos era dar a cada uno... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite, repite, repite? Está. Es que se te ha ido, se te ha ido, se te ha ido. ¿Dónde te has quedado? ¿Que era para los romanos? Para los romanos, la justicia, literalmente, era dar a cada uno lo suyo. Sí. Pero dar a cada uno lo suyo para los romanos es al hombre libre lo que es el del hombre libre, al patricio lo que es del patricio, al esclavo lo que es del esclavo y al soldado lo que es del soldado. Entonces, ¿qué ocurre? La justicia en cada sociedad política, en cada momento histórico, es muy distinta. Pensar que la justicia, o mejor dicho, la aplicación del derecho dentro del modo de producción capitalista va a ser igual para siempre y en el futuro, es un poco ingenuo. O sea, no siempre se van a dar las mismas relaciones sociales. Bueno, eso nunca he planteado que vaya a ser lo mismo siempre, evidentemente. Bueno, la justicia, bueno, para mí lo justo es aquello que se acuerde voluntariamente entre las partes. Si entre las partes se acuerda tanto para ti y tanto para mí, eso es lo justo. Porque entre nosotros lo hemos decidido. Pero las partes son siempre dos, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser cinco. Sí, las que voluntariamente quieran. Pero es que la voluntariedad siempre está determinada. O sea, aquí ya entramos en el debate de que... Voluntario, yo voluntariedad... Bueno, espérate, espérate que han hecho de esto. Fútbol isdifera, muchas gracias. Cuando producimos está bien, pero hasta que produces a lo mejor te llevas años o viene una crisis. Si gano en ese momento cero al empleador pago cero. En un momento de crisis lo que el Estado, la sociedad tendría que tener el suficiente músculo para impedir que tu empresa se vaya a pique. Coño, es que todo el rato estás con el tendría qué. Claro, tendría que, porque hay veces que no tiene esa posibilidad. Cuando ocurrió en 2007 la recesión, pues bastantes empresas en Estados Unidos que tuvieron que cerrar. Y otras que los Estados tuvieron que proteger. Y en el crack del 29, pues igual. Y en la crisis de 1873, igual. Hay veces que hay empresas muy poderosas que sus dueños tienen un montón de dinero. Y que llegan a cualquier incertidumbre. Porque el capitalismo tiene crisis y son cíclicas. Bueno, los bancos centrales, pero sí. No, los bancos centrales no. Quiero decirte, las sacudidas, las crisis económicas son siempre por sobreproducción. O sea, hay una descompensación entre las relaciones de producción y las frutas productivas. No, las... Bueno, eso es otro tema. Ya te pasaré un vídeo si quieres. Bueno, las crisis son porque el banco central baja los tipos de interés. Hay una burbuja. Y de ahí nace la sobreproducción aquella que has dicho tú. Y se tiende a invertir a largo plazo. Cuando realmente la sociedad está demandando a corto plazo. Pero las señales del mercado están adulteradas por el banco central público. Que el banco central es estatal. Los bancos centrales, las señales que recibe, pueden ser claras o pueden ser difusas en un momento dado. Pero no siempre son los bancos centrales los que son responsables de esas crisis. A veces son una conjunción. Es decir, la burbuja inmobiliaria del año 2007, los bancos centrales, ahí poco tenían que decir. Hombre, bajaron los tipos de interés. Ahí empieza la burbuja. ¿No ves correlación? Veo correlación, pero no tiene por qué haber determinación. Una cosa es correlación, otra cosa es determinación. De todas maneras, ese papel de los bancos centrales, ese papel que tú analizas de los bancos centrales en las crisis, yo no niego su importancia, incluso el propio Marx lo menciona, pero las crisis son sobre todo por sobreproducción de pisos, de líquido, de dinero, de coches, de lo que sea. Bueno, a causa de bajar los tipos de interés se sobreproduce siempre. Bueno, claro, pero es que la bajada... Bueno, pero eso es otro tema, sí. No, no, quiero decirte, es multicausal. No es que la bajada de los tipos de interés provoque sobreproducción. Es que ocurre así, es cierto, pero también ocurre al revés. Que la sobreproducción produce bajada de tipos de interés. No. Sí. No, porque el tipo de interés está fijado por el banco central. Pero el banco, pero el dinero, es decir, la producción de mercancías, mejor dicho, tiene sus propios mecanismos, el banco central no le dice siempre a las empresas lo que tienen que producir. Y muchas veces lo que se produce es que está más control y a la medición del banco central. El banco central no es totipotente para poder decidir lo que se produce y lo que no. Pero estamos hablando de los tipos de interés. Ya, pero el tipo de interés que es... Un aumento de producción... ¿Es el precio del dinero? Sí, sí. Pues ya está. El precio del tiempo, sí, el precio del dinero. Pero, entre comillas... Bueno, los bancos centrales... O sea, una bajada de... Ahora mismo, existiendo bancos centrales, por mucho que la sociedad civil, las empresas, produzcan lo que sea, los tipos de interés están fijados. No cambian. En un mercado libre, sí, pero ahora no. No cambian por una cuestión prudencial para evitar los efectos de ciertas sacudidas. Pero si en un momento dado el gobierno, el poder ejecutivo, decide alterarlos... Bueno, pero cambia por el gobierno, no por el mercado. Otra cosa es que por cuestiones que pueden ser, no niego, extraeconómicas o geoconómicas, el gobierno decide no alterarlos simplemente para vender que no hay crisis. Como ocurrió con Pedro Solve. Como ocurre ahora. Como ocurre ahora. Lo que puede ocurrir ahora, veremos, porque ya están anunciando otra sacudida. Pero cuando Pedro Solve y Zapatero empezaban a hablar de desaceleración para negar la crisis, ocurría eso. Pero en otras ocasiones los bancos centrales bajan los tipos de interés. O los suben, depende de la... Sí, pero que es por motivos políticos, no por motivos económicos. Es que los motivos económicos son políticos. Es que no puede ser por la economía de la política. Pero, a ver, si los empresarios se meten a políticos, entonces sí que es por motivos económicos. Pero me refiero... No, es que, a ver, lo que quiero decir es que la economía se... ¿Qué? Se te corta, se te corta. A pesar de que Alfred Marshall... Se te corta, se te corta. ¿Hola? Sí, ahora, ahora. Quiero decir que cuando Alfred Marshall publicó en 1890 su famoso Principios de Economía, y que con eso prácticamente se inició la economía neoclásica a nivel teórico, y él trató de quitarle a la economía política, al término de política, para que tuviera que dejar connotaciones ideológicas, cosa que no consiguió. Incluso tuvo más connotaciones ideológicas después de aquello. Sin embargo, toda decisión económica tiene su correlato político. Y, de hecho, toda decisión política tiene su correlato político. Separar el ámbito de la economía del ámbito de la política no ya solo es un error, sino que da a entender que la racionalidad económica, la racionalidad de los mercados, es distinta o puede funcionar de manera independiente a la racionalidad administrativa política. Hombre, hay incentivos totalmente diferentes. Ya, pero es que esa idea, que supuestamente parte del justnaturalismo, por ello no es casual que todos los miembros de la escuela austríaca, no todos, pero muchísimos, y muchos de los neoclásicos, y muchos de la escuela de la USANA, de defensores del óptimo paretonas, etc., sean defensores del derecho natural, cosa que a mí me parece una aberración. Es una chorrada, es una chorrada, sí. No existe el derecho natural, todo derecho es positivo. No, no, es absurdo. Todo derecho es negativo. Toda obligación es positiva. Toda obligación es un derecho positivo, todo derecho es negativo. Pero en esa afirmación que haces parece que hay una confusión entre derecho y costumbre. ¿Cómo? Repite. Que en esa afirmación que estás haciendo parece que hay una confusión entre derecho y costumbre. Se te corta. ¿Derecho y costumbre? No sé si ahora me oyes. Sí. Quiero decir que en esa afirmación que has hecho, parece que hay una confusión por tu parte, corrígeme si me equivoco, entre derecho y costumbre. ¿Por qué? Pues, a ver, espera que me voy. Bueno, de final, o sea, derecho positivo sería, tú tienes derecho a una casa, por lo tanto tienen que darte una casa. ¿Derecho negativo es? No, derecho positivo es simplemente la construcción jurídico-histórica del derecho como tal. Derecho positivo. Que parte simplemente de una serie de dialécticas institucionales, históricas, tanto públicas como privadas, que han permitido, partiendo de la costumbre, que exista ese derecho. Todo derecho es positivo. Es decir, cuando yo, por ejemplo, critico, como materialista que soy a nivel filosófico, el derecho natural, es porque me parece metafísico, me parece irracional considerar que la naturaleza como tal, o Dios a través de la naturaleza, si se es panteísta, se ha generado una serie de derechos que se plasman a través de un ordenamiento jurídico, que prácticamente toda la tradición judio-cristiana, en buena parte, parte de ahí. Y hay muchos economistas. Lo cual ha tenido su utilidad. No lo niego, no lo niego, porque ha funcionado durante mil años o más, pero de facto no tiene sentido. Bueno, derecho positivo y derecho negativo se suele diferenciar como derechos del individuo a costa de los demás y derechos del individuo por ser individuo, o sea, por sí mismo, que no necesita a nadie para garantizar esos derechos. Por tanto, derecho positivo, sí, el legislativo y tal, que necesitas de los demás para conseguir eso, y derecho negativo sería el de la libertad de expresión, que no necesitas a nadie que te de cuerda en la boca para que hables, por así decirlo. Hombre, te comillas, porque necesitas a una familia que te enseñe a hablar y necesitas una sociedad política estructurada con escritura y con lectura para poder enseñarte a escribir y a leer. No, pero la libertad de expresión está intrínsecamente... Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el derecho de expresión y otra es el derecho a difundir tu opinión. No, no, yo lo que quiero decir es que para que toda persona tenga libertad de expresión, que es una libertad que ha existido siempre, es lo que pasa que hay unas veces más afinada y otras menos, tiene que haber una sociedad política que a esas personas que vayan a ejercer su capacidad de discernimiento y su capacidad para expresarse, pues aprendan a expresarse. Y eso conlleva educación, eso conlleva un idioma... Pero tú tienes libertad de expresión, te expresas bien o mal. O sea, tú puedes expresarte mal y tener esa libertad. No, 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 podrás tener toda la libertad positiva que tú... Bueno, da igual. Libertad de, libertad para, que es la diferencia que utiliza. Bueno, que a mí me gusta más. La libertad de puede ser infinita, libertad para es tremendamente limitada. O sea, tú puedes tener libertad de expresarte, para expresarte, mejor dicho, igual que otro señor, pero si tú eres un gañán que tienes muy poco manejo de las palabras y apenas sabes leer y escribir, tu libertad de expresión para expresarte va a estar bastante más limitada que la libertad de expresión es la misma. Sí, pero la libertad de expresión es la misma. No, no es la misma. Bueno, siempre y cuando vivas en el mismo sitio, claro. No, tampoco, porque la libertad para expresarse, la libertad para discernir lo que está bien y lo que está mal... D, D, digo la libertad de expresarse, D, D, D. Ah, pero es que yo estoy hablando de la libertad para, porque es la libertad positiva real y es la libertad para, es la libertad real. Sí, la libertad D es... Yo puedo tener libertad de pensar que soy un pez y que tengo branquias, pero no tengo libertad para respirar bajo el agua porque carezco de branquias. Entonces, ¿qué ocurre? Que un señor que apenas sabe leer y escribir puede tener mucha libertad para expresarse o libertad de pensamiento, pero si llega otro señor que tiene libertad para llevarle un recibo de la luz o llevarle un decreto judicial por el cual esas tierras no las puede, tiene que salirse de ellas porque le pertenecen a otro señor por herencia del pasado, resulta que ese señor primero no sabe leer lo que pone en ese papel, pues le van a echar. Y el otro tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver mucho porque la libertad está condicionada por la fuerza y por la capacidad de ejercicio. Estamos hablando de libertad de expresión. Yo estoy hablando de... Pero la libertad de expresión es libertad para expresarte. Y si tú eres un analfabeto funcional y no sabes leer, tu libertad para expresarte legalmente te podrás tener toda la que quieras. Pero vas a tener siempre menor libertad de movimiento que una persona que tenga mucha mayor formación que tú. Pero qué libertad de movimiento. Que estás mezclando muchas cosas. No, no estoy mezclando nada. Estoy siendo muy concreto con lo que estoy diciendo. Pero estamos hablando no de cuánto se pueden reducir las libertades, sino de las libertades que no necesitas a los demás para tenerlas. Tú no necesitas a nadie para poder expresarte. Sin embargo, evidentemente, te pueden limitar las libertades negativas y las libertades positivas. Evidentemente. Lo que te quiero decir es que es falso, que tú no necesitas a nadie para expresarte. Tú, para tener un canal de YouTube, has necesitado que exista una empresa... Yo me expreso igual con el canal que sin el canal. Otra cosa es la difusión. No, no con la misma intensidad. Esto es libertad de difusión. No, 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 no. Espera un momento. No puedes separar la libertad de expresión con la libertad para difundir tu mensaje. La pegada que tiene tu mensaje... Déjame, por favor, que te conteste. Si eres tan amable. La libertad para difundir tu mensaje tiene mucha mayor pegada existiendo YouTube y teniendo tú tu canal que a lo mejor si hubieras dicho lo mismo hace 20 años sin existir YouTube y estando tú ahí en tu pueblo haciendo lo que fuese. Lo que quiero decirte es que las circunstancias y la realidad material que te rodea es lo que influye en tu libertad para ejercerte a ti mismo. Es decir, las cosas que tú hagas siempre, siempre, siempre van a depender de aquellos medios que tengas para hacerlas. Y de lo que otras personas hagan para hacerlas. La capacidad. Si no hubieras un señores que en el año 2004, si no me equivoco, hubieran creado YouTube y hubiera tenido la pegada que tuvo, pues tu canal, si lo hubieras hecho en Dailymotion, a lo mejor no hubiera tenido la misma pegada. Pero la libertad de expresión tengo la misma. Estando en mi habitación hablando con la pared que con una cámara. Tengo la misma. No necesito a nadie para que yo pueda expresarme. Ahora, yo tengo el derecho a expresarme. Escucha, yo tengo el derecho a expresarme. Lo que no tengo derecho es a tener un canal de YouTube. O sea, no tengo el derecho. No tendrías derecho porque no habría los medios. No tengo el derecho a que me den un canal de YouTube. Oye, no tengo un canal de YouTube. Quiero que me deis uno porque es mi derecho como persona, como ciudadano de España. No, no, no. Tú tienes derecho a expresarte. Que eso, el derecho a expresarte, ya, pero el derecho a expresarte sería el derecho negativo. El derecho que no necesitas de nadie más. Ahora, el derecho para que se defunda y todo eso sí que sería... Insisto en el razonamiento. Yo lo que estoy negando de tu argumento, de tu discurso, es que no necesites a nadie para tú ejercer tu libertad. Para. Eso es completamente falso. No es cierto. No he dicho eso. Todos nosotros necesitamos de los demás y de elementos materiales que los demás crean y que creamos nosotros para poder ejercer nuestra libertad. No tiene ningún... Nadie lleva a la libertad. Libertad es ausencia de coacción. No, libertad es capacidad de ejercer tu poder. Vale, esa es la distinción entre marxistas y liberales. No, no, no. ¿Es libertad positiva? No, no, no. Esa es la distinción entre idealismo y materialismo. Una definición material... Es la diferencia entre idealismo y materialismo. El idealista que piensa que la realidad es un producto de su cerebro, de su mente, luego hay... Evidentemente, no estoy diciendo que todos los idealistas tengan la misma definición porque hay rasgos, no es lo mismo el idealismo objetivo de Berkeley que el idealismo subjetivo de Fichte o de von Mises, difiere de la definición materialista de libertad, que no es solo de Marx, puede ser de los materialistas mecanicistas del siglo XVIII como de la metría, etc. O puede ser de los materialistas del siglo XX como bueno Mario Bumbe. ¿Qué me refiero? Que estamos hablando de libertad positiva. La libertad es hacer lo que hay que hacer. Eso es la libertad. Eso es esclavitud. No, eso no es esclavitud, eso es libertad. Lo que pasa es que yo puedo tener libertad para esclavizarte a ti. ¿Hacer lo que hay que hacer? Porque hay poder sobre ti. ¿Hacer lo que hay que hacer? Hay que hacer esto, hazlo. O sea, si yo tengo la capacidad de hacer algo, si no la tengo, no tengo libertad. A ver, libertad, esto es libertad positiva y libertad negativa. Libertad de los demás me tienen que garantizar lo que yo puedo hacer porque debo tener libertad para tener una casa. O sea, me tienen que dar una casa. O libertad negativa. Yo tengo la libertad de comprarme una casa, de tener una casa y tengo que apañármelas para conseguir una casa. Esas son las dos diferencias. No, es mucho más simple. Yo tengo libertad, yo tengo libertad, yo puedo tener libertad de querer una casa, pero puedo no tener libertad para comprarme la casa que yo quiero. ¿Por qué? Porque agradezco del dinero para comprar. Entonces, tienes la libertad pero no la capacidad. No, no, yo ni, no, escucha, que no es ni que yo quiera ni deje de querer. Es simplemente lo que hay. No, es que tú no tienes la capacidad. La libertad de una persona no acaba en la libertad de otra. La libertad de una persona acaba en las capacidades que esa persona tiene para realizar sus acciones. Una persona en una isla. Independientemente de si esas acciones son buenas, éticas o morales. Luego se atendrán las consecuencias, luego se atendrán las consecuencias penales o sociales de sus actos. Pero su libertad la ha ejercido. Si un tío es un tío y quiere matar a otro, ejerce su libertad para matarlo. Otra cosa es que me metan en la cárcel. ¿Una persona en una isla desierta es libre? Ni es libre ni es esclava. Es que no tiene igual esa situación. ¿Cómo? ¿Repite? Que una persona que está sola en una isla desierta, en el caso de que eso ocurra, no es ni libre ni esclava. ¿Por qué? Porque no hay iguales a él que puedan determinar si está en esas condiciones. Es simplemente un sujeto ahí. Pero él es libre. Él puede hacer lo que le da la gana. O no. No puede hacer lo que le da la gana. Él a lo mejor tiene libertad de querer jugar al voleibol, pero ni tiene pelota ni tiene red ni tiene equipo. Entonces, ¿de qué sirve? Pero puede actuar. No hay nadie que le impida hacer nada. Uno puede volar. Como morirse de hambre. Como no podemos volar, ¿no somos libres? No, es que no tiene sentido. La libertad positiva no tiene ningún sentido. La vamos a ver. Pues claro que no. Pero es que vamos a ver. Menos mal que me lo admites. No es una... Pero es que la libertad negativa tampoco. Para mí la distinción es libertad de, libertad para. La libertad para es la libertad material para poder ejercitar una acción. Pero eso es la capacidad, no es libertad. La libertad es capacidad y la capacidad es libertad. Para mí está totalmente asociado. Yo estoy en una era desierta solo y no soy ni hombre libre, ni soy esclavo, ni soy patricio, ni soy proletario, ni soy burgués. Soy un sujeto ahí arrojado en la... prácticamente en la nada que más me vale adaptarme a la circunstancia para poder sobrevivir y a lo mejor no sobrevivo. Entonces, ¿qué libertad tengo yo ahí? Ninguna. Soy una piltrafa ahí tirada que me comen los grajos. O sea, tu teoría es que el hombre prehistórico no era libre nunca hasta que hemos conseguido tener casas y tener un montón de cosas para todo el mundo. Es que el hombre prehistórico, asociar la idea de libertad tal y como la entendemos nosotros en un nivel evolucionado social al hombre... Bueno, al hombre, al homínido de la prehistoria es aventurado, por no decir que me parece un poquito forzado. Es decir, el australopithecus afarensis era libre, es que esa idea no tiene ningún sentido aplicarla. No, claro, desde tu lógica marxista, no, claro, no tiene ninguna lógica nada. No, desde ninguna. Es decir, desde ninguna. Es decir, un australopithecus afarensis, un homo habilis, tendría... O sea, el homo habilis cuando elaboró las primeras herramientas tendría... Claro que era libre para fabricarla, pero no podía hacer un rector nuclear. No sé si me estoy... O sea, hasta que no podamos... Hasta la aparición de los rectores nucleares no había rector. No, no estoy diciendo eso. Lo único que te estoy diciendo es que, y yo creo que ha sido muy claro, lo que estoy diciendo es que la libertad para realizar cualquier acción que implica la capacidad de todo sujeto o de todo grupo de sujetos para tener poder sobre sus acciones y sobre su entorno está limitada por sus pocas capacidades, por su entorno, por otros, por la propia naturaleza y por la propia naturaleza. Entonces, claro, decir a mí que un tío tirado en una isla desierta libre es que no es aplicable. Es que es simplemente un tío ahí o una tía que a ver cuánto dura. O sea, es como si me dices... Yo qué sé. Llevamos dos... Escúchale, llevamos dos horas. ¿Nos cuentas un rato de cosas de Pablo Iglesias y demás? ¿Qué quieres saber? No, yo no sé nada. O sea, cuéntanos... No, ya, pero pregunta... No, a ver, tú me has comentado antes que ya para ir cerrando y tal, que llevamos dos horas aquí hablando. Vayamos un poco al salseo o como queráis llamarlo. Que ahora está de moda, ¿no? Lo de decir salseo. Bueno, no sé si podría contar algunas cosas, pero... No, no, a ver, lo que no se pueda contar no lo cuentes, claro. Hay cosas íntimas que no vienen a nada. Entonces, tú me comentaste, tú estuviste en la misma universidad que él. Sí, en la misma facultad. Bueno, ¿tú eres mayor que él? No, yo soy del 82 y si no me equivoco él es del 78. Ah, vale, 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 vale. Tiene ya 40 años. Vale, o sea, ¿tú estuviste ahí de alumno cuando él era profesor o él era alumno? Cuando yo, a ver, cuando yo entré, que fue el año 2003, si no me equivoco... Sara, Sara García, gracias, esa defensa, def, defensa, supongo, de la libertad es imposible de alcanzar. Bueno, no sé cuál de las dos se refiere. No, yo tampoco. Bueno, supongo que la tuya, supongo que la tuya, porque si es seguidora mía, supongo que... No lo sé. Supongo que estará más a favor de mi libertad. Yo no estoy... Yo solo estoy definiendo la libertad para en un sentido materialista, pero yo le mando un saludo. Lo que te iba diciendo, yo empecé en el 2003 la carrera, si no me equivoco, él era doctorando. Vale. Y él estaba haciendo una tesis doctoral sobre... me acuerdo del título, era Multitud y Acción Colectiva Postnacional y era una especie de diario personal que hizo cuando se fue a estudiar a los movimientos antiglobalización italianos, a los Tutebianchi y todos estos de esa época que venían del marxismo autonomista y tal y básicamente... No, 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 no es de Podemos, no es de Podemos. Esta persona no es de Podemos. Simplemente está... Simplemente nos va a contar por qué es antipodemos totalmente y qué llegó a ver por ahí. Sí, bueno. Cuando yo acabé... A ver, yo acabé la carrera en 2008 y él se doctoró el mismo año que yo acabé la carrera. Vale. Eso es lo que yo recuerdo. Con Errejón sí tuve más o menos más relación porque él era... él era estudiante como yo de licenciatura. ¿Colega tuyo o simplemente un chaval que pasaba por ahí? No, no, no. De hecho tuvimos bastantes rotes hasta quinto de carrera donde nos empezamos a llevar un poco mejor. Creo que él también tuvo un pequeño cambio personal, ha sido más sociable, era menos agresivo. Agresivo? O sea, Errejón era agresivo. Agresivo dirás de palabra, ¿no? De borde. No, en todos los aspectos. ¿Sí? O sea, biológico, político, vamos, todo. Pero si es verdad que luego tuvo su cambio. O sea, luego fue una persona más comunicativa, más simpática. Bueno, claro, supongo que él está ahora como aparentemente en los veintipocos, pues supongo que toda la época universitaria sería toda la adolescencia suya. Que va, si tiene 32 años. Sí, pero parece que tenga 20. Bueno, pero yo qué quieres que le haga. Le pide el carnet, la disco de castro. Ya, pero supongo que en la uni pues estaría al lado del pavo. No, porque no tanto. Él es de los tres, es un año menos que yo. Pasa que bueno, parece más difícil. ¿Qué llegaste a ver por la uni de ellos? Mira, yo no olvidaré nunca el día que les vi colgar una pancarta en frente de de la cafetería en apoyo a Iñaki de Juana Chavos. Eso no lo voy a olvidar en la vida. Con eso te digo todo. También recuerdo que no sé si fueron ellos o no sé quién fue que una vez colgaron una cosa de apoyo ahí a los grupos averchales en el País Vasco escrito en euskera pero mal escrito. Yo tenía amigos que eran vascos. De hecho, uno de mis mejores amigos en Pablo Iglesias también estaba en lo del Juana Chavos y todo eso. Sí, sí, sí. O sea, los tíos proetarras, vamos. Si no proetarras, sí, pro derecho a decidir, presos políticos y no sé. Joder, una cosa es defender el derecho a decidir y otra cosa... Bueno, ya, pero es un derecho a decidir que los españoles no puedan votar y solo puedan votar. Repite, repite. Que es un derecho a decidir en el cual solo los vascos puedan votar la independencia y el resto de españoles, ¿no? Bueno, tú supongo que estarás totalmente a favor de cumplir la Constitución y bueno... No, 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 para nada. Yo precisamente pienso que la Constitución española es el principal motor que impulsa el separatismo en España porque el articulado constitucional español es una basura, está mal confeccionado desde sus inicios... Bueno, no nos desviemos... No, no, tiene que ver mucho con esto porque el artículo 2 de la Constitución el artículo 2 de la Constitución consigna que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española a parte común e indivisible de todos los españoles y reconoce al mismo tiempo las nacionalidades y regiones y la solidaridad mutua entre todas ellas. Claro, si hablas de nación española y nacionalidades ya tienes hay un choque de soberanías y esto hay que recordar la frase famosa de así como no caben dos soles en el cielo no caben en la tierra Alejandro y Darío y si a eso le unes un título octavo de la Constitución el de las comunidades autónomas en las cuales tienen más de 20 competencias que se pueden ir ampliando hasta tener una estructura prácticamente paraestatal pues evidentemente las autonomías se están convirtiendo de facto en entidades confederadas entre sí donde cada una tiene bueno, claro es que ese es el tema es que yo estoy totalmente en contra de eso. Vale, entonces ¿qué más te encontraste por ahí? O sea, no le oíste una cosa ¿les oíste alguna vez hablar bien de ETA o algo así? Sí O sea, está bien correcto lo del tema ETA Sí, claro O sea, eso que se llaman ETA constantemente que yo sinceramente nunca me he metido ahí tendrían razón ¿Cómo que tendrían razón? O sea, que es pro-ETAR o por lo menos en la juventud Por lo menos en la época en la que yo les conocí ya van a entender eso Vale, vale Que hayan cambiado que la gente puede cambiar yo ahí no me meto o a lo mejor han cambiado no lo sé no sé si han cambiado por revolución personal no sé si han cambiado por porque, claro el dinero que ganan pues te hace cambiar o qué pero yo en la época que les conocí como estudiantes pues sí sí, sí lo eran y bastante ¿Qué más cositas? ¿Qué más perlas? Lo que te iba a decir de la pancarta o sea, tenía expresiones en euskera que yo uno de mis mejores amigos de la carrera era Bercha se llamaba Íñigo y que por cierto en mi clase estaban él y otro chico que era de Unión del Pueblo Navarro que y me acuerdo que una vez les dije a ellos que yo eliminaría el cupo vasco y el navarro y los dos fueron contra mí y me pareció súper graciosa la situación pues tenían expresiones que estaban mal escritas de repente habían dibujado un Arrano Belcha que es el emblema de creo que no me acuerdo de qué Rey Navarro de la Edad Media y simplemente ponían abajo Belcha sin más y luego ponía al lado Gora Autonomoa que si no me equivoco por lo que me dijeron era que me corrija alguien del Charles y ese sabe euskera significaba viva los autónomos que dije yo ¡Precisamente ellos! Claro que digo yo bueno que a mí me parece bien yo estoy a favor viva los autónomos ¿Cómo repite? que me parece muy bien que iban los autónomos pero decir Gora Autonomoa pues es como macho no sé o sea que querían decir viva autonomía yo que sé a ver es que una ex novia mía los llamaba los averchales de parla ¿los averchales de? de parla averchales de parla es decir gente que no es del país vasco pero quiere ser averchale y se viste igual que ellos escucha la misma música bebe la misma bebida se toma las mismas sustancias psicotrópicas si es que en el caso de que ocurra y es gente pues eso que se mimetiza con el entorno pero a lo mejor son de Segovia o son de Madrid o son de Cuenca pero se creen pues que Castilla es una nación oprimida por sí misma no sé cómo sería eso es una cosa rara o sea Castilla es la única nación del mundo que se oprime a sí misma y a otras acojonante y nada y nada y lo que sea me notan muchas performances en la universidad pintadas 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 muy graciosas pero pintada en la pared en la pared en la pared de los pasillos o sea muy postmodernas muy feministas postmodernas ¿qué contaban? feminista feminista Pablo Iglesias en su bueno claro él se define feminista pero luego hay correntes ¿cómo cómo? que él se definía a sí mismo feminista pero luego hay correntes de feminismo que dicen que el hombre tiene que ser aliado pero él es un todo un macho alfa y demás o sea el feminismo macho alfalfa ¿también le venía de ahí lo del feminismo y todo eso? no sé de dónde le venía yo lo único que te puedo decir es que había pintadas maravillosas ¿qué ponían? había una que era contra el Vaticano poder clitoriano ¿eso lo escribía él? no, él no yo no sé quién lo escribió pero estaba en su corrillo en los pasillos había potorros dibujados en la pared y ponía contra el Vaticano poder clitoriano o mi favorita era gordas y peludas esa fue la que más me gustó me dice no Adri pintan en el aire a ver es que en mi uni se pintaba un montón pero en pancartas o sea cogían una pancarta la pintaban y la ponían en la pared o donde fuera pero en la pared en la pared yo nunca he visto en mi uni que se pintara no era maravilloso era gente muy creativa y con unos esloganes de no va a chillar a todo bueno no, primero de la ESO o sea una cosa super graciosa luego además era increíble porque se movilizaban mucho se movían mucho pero luego no conseguían absolutamente nada yo me acuerdo las huelgas yo no sé qué edad tú tienes tú creo que eres más joven que yo 29 yo no sé si tú estabas estudiando en la universidad cuando estaban las movilizaciones contra el plan Bolonia sí que estaba sí pues y sirvieron de mucho no sirvieron de nada porque había grupos pilotos ya en Cataluña desde el año 2000 en Madrid se hicieron dos años o tres después y eso era una normativa de la Unión Europea y no había nada que hacer entonces era simplemente movilizarse por movilizarse la movilización política y social era un fin en sí misma era el movimiento constante era como la revolución bueno pero así practicaban así practicaban y ya tenían pero practicaban ¿para qué? para luego liarla en la calle y hacerse la propaganda que se hacen a ver esto esto es propaganda ya pero es la propaganda por el hecho que decían los anarquistas en el siglo XIX no sirve de nada o sea no sirve de nada porque sí le da el halo este de reivindicativo y de pero en política tú no puedes pero en política tú no puedes vivir de un halo ni de un ni de una imagen ni lo que ayuda relativamente tiene un efecto un radio de efecto muy limitado al final lo que importa es si tienes el poder o no y qué haces con él pero para conseguir el poder sí que importa mucho pero vamos a ver ¿cómo vas a conseguir el poder haciendo gilipollas con el pelo naranja y los sobacos pintados en la calle? o sea hombre pues no sirve de nada pues pegar un susto muy bestia bueno y han conseguido y han conseguido muchas leyes y que la ventana de Overton cambie mucho y han conseguido mucha basura y también han conseguido una cosa maravillosa que es destrozar te estás cayendo cada vez más te estás cayendo se te ve ya media cara a ver espérate ¿ahora qué tal mejor? sí, sí es que no sé por qué se debe de estar cayendo la cámara en fin espera voy a bajarla un poquito voy a bajarla ¿así mejor? sí sí yo también voy a sí mira una de las cosas las cosas que ellos consiguieron fue básicamente desarticular cualquier porque a ver yo lo que ha pasado a nivel nacional español es lo que yo ya viví como estudiante no sé si me explico es decir el propósito de esta gente era convertir España entera en la facultad de Somosaguas y ya han estado a punto de conseguirlo pero ¿sabes qué consiguieron en la facultad de Somosaguas? nada nada en absoluto consiguieron influir bueno la gente tiende a lo suyo o sea no Franco no intentó Franco no intentó hacer un cuartel o sea gestionar España la cantidad mira la cantidad de gente que entró en la facultad siendo más o menos de izquierda socialdemócrata o comunista con ellos mandando y que acabaron en el extremo opuesto es así así conozco así ¿qué consiguieron? más o menos influir en las elecciones a decano a rector de una manera tremendamente parcial empobrecieron en la vida académica de la universidad a mi juicio partieron en dos al estudiantado o en tres porque hubo mucha gente afina ideológicamente a ellos que luego en persona y por lo que han hecho no les pueden ni ver ni les pueden soportar y y no hicieron absolutamente nada en un momento dado puede que asustaran porque tuvieron 5 millones de votos eso es innegable eso da mucha presencia electoral no es fácil salir de la nada salir de la nada que salieron estos hostia tampoco salen de la nada bueno a ver tenían sus de estos y a ver sigue aglutinado un montón de partidos que van ahí picando piedra un montón de tiempo pero hostia tela mira yo no hay nadie que quiera hacer una pregunta joder ahora estamos en salseo a ver si alguien quiere hacer un superchat sobre vida privada y juventud de la cúpula de Podemos eso ya pero me temo que no les voy a decir que qué que me temo que no les voy a contar nada de de cosas tipo 10 minutos no no pero no creo que esto les interese me refiero a cosas cosas muy mal de marujeo no no eso no busco eso no busco entonces qué más qué más pasó cuéntame mira yo lo que te puedo decir es que ellos consideraron que el mundo universitario era un laboratorio para su presencia política futura ellos ya darán por hecho que se iban a meter en política y todo eso sí sí yo creo que sí yo no niego que hayan tenido cierto éxito en ello por supuesto que han hecho cosas muy bien pero claro cuando dentro de o sea cuando dentro de cualquier tipo de proyecto político ya intrínsecamente hay algo que está mal estructurado desde el principio tanto a nivel de las personas que lo dirigen como a nivel de ideas como a nivel incluso de organización institucional eso tal vez temprano se resquebraja en la facultad yo lo he visto y a nivel nacional español también ha ocurrido completamente Podemos ahora mismo es un partido que está prácticamente en descomposición o sea se ha llegado hasta el paroxismo que hoy bueno hoy no ayer Pablo Iglesias dijo que estaba preparado para ser presidente del gobierno porque había cambiado pañales durante tres meses sí en serio claro en serio ayer en la sexta noche lo dije lo dijo hostias entonces la gente que está limpiando pañales de ancianos en los geriátricos o los enfermeros de hospitales esos pueden recuperar el imperio español perfectamente con ese tipo de con ese tipo de formación era ridículo o sea él daba él siempre ha sido así muy pomposo te están te están es que como como estás escondiendo el cuello todo el rato que se te va la cabeza para abajo o sea han llegado y entonces en la línea de cuello largo te han apodado ya el cuello corto es la cámara porque se me no sé no es que es curioso porque en vez de bajar la cámara pero los cabrones son originales bueno un saludo para todos dime vamos que no que un saludo para todos que me hagan cuello corto que no pasa nada no hay que tomarse la vida con humor hombre yo yo mira yo contigo no puedo estar de acuerdo en un montón de cosas pero en el trato personal yo soy un tío muy cercano y no tengo ningún tipo de no tengo ningún tipo de de problema de hablar con nadie y y luego pues soy entrañable ya te lo he dicho o sea tan mal que lo diga pero soy un tío es un tío achuchable así que nada nada que fue un desastre aquello fue fue un desastre la opinión de los demás profesores sobre ellos y tal o sea no cayeron bien o sea muy hombre pues te puedo decir que profesores muy cercanos a sus ideas o que incluso les ayudaron a ellos a pensar lo que hoy piensan acabaron hasta el gorro de ellos también por las formas por por las formas y por las ideas por las formas por las ideas y por la forma y por la manera de actuar a nivel político y de activismo incluso pero el tío era mucho más radical en la universidad que lo que ahora nos vende ¿no? a ver en la universidad todo el mundo se puede permitir el lujo de ser radical porque no ¿por qué? que cualquier estudiante puede ser radical en la universidad porque eso no implica ningún tipo de responsabilidad sí, sí, sí o sea ¿qué propuestas locas tenía este hombre en la universidad? bueno como él era un fanático de esa época es que tuvo varias fases primero le dio por el yo que sé por el marxismo autonomista luego por el ejército zapatista de liberación nacional por Chiapas luego le dio ¿o sea el tío quería montar guerrillas por aquí o qué? no simplemente que le parecía aquella la respuesta y yo vale pues ya ves tú unos pobres que yo no niego que el Estado mexicano no reprimiera campesinos en la zona no lo niego pero meterte con unas metralletas de cartón-piedra defenderte de los desmanes del Estado mexicano me parece un poco surrealista eso fue lo que hizo el subcomandante Marcos realmente y claro luego yo que sé es que es un montón de es un montón de sindioses en el fondo lo que han hecho tanto él como como Rejón que es más inteligente que él tiene más formación pero es menos comadreja que Pablo y luego yo creo que también he de decir que me sorprendió mucho que se empezaran a que esa relación empezara a romperse porque era no mi carne sí pero el poder pero el poder corrompe vamos el poder el mayor enemigo que tienes tú es el que tienes detrás no el que tienes delante bueno y porque los Beatles se rompieron porque me pareció me has entendido ¿no? sí sí pues ya está cosas de gatos cosas de gatas que se diría por aquí y de gates no 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 ya estos lo entienden luego además yo me di cuenta más tarde pero luego ellos entroncaban mucho con la filosofía postmoderna con el postmarxismo Ernesto Laclau bueno es que para conseguir el poder ahora mismo si tu intención es conseguir el poder y desde la izquierda tienes que vender el postmodernismo porque es lo que ahora la gente te compra hombre es que la en la durante la guerra fría la eso está estudiado no es una cosa que me inventé yo la CIA no solo la CIA pero también otros servicios secretos pero la CIA ha tratado de fomentar la filosofía postmoderna para tratar de limitar la influencia soviética del diamat aunque yo lo critico en los campus universitarios y entonces se creó una cosa muy curiosa llamada Congreso por la libertad de la cultura en la cual intelectuales que venían por ejemplo del trotskismo del autonomismo o en España incluso gente que era falangista pero antifranquista acabó allí López Aranguren José Luis San Pedro Dionisio Ridruejo que fue un nacional sindicalista de primera ola que estuvo en el bando vendecedor de la guerra civil pero luego acabó defendiendo la autodeterminación de Cataluña en los diálogos Cataluña-Castilla impulsados por este congreso pues ahí se metió un montón de gente que eran básicamente izquierdistas antisoviéticos izquierdistas anticomunistas y al final eso derivó en una conjunción muy peculiar entre gente que defendía nacionalismos étnicos vanguardias artísticas contra el realismo socialista y filosofías que partían de Sartre de Simón de Buar de Foucault Foucault no es exactamente postmoderno pero o de Derrida de Lyotard de Cioran ese tipo de intelectuales franceses que luego influyeron mucho en la filosofía analítica anglosajona en Inglaterra y en Estados Unidos y todo eso y la filosofía postmoderna se ha convertido en hegemónica prácticamente en todas las facultades de filosofía del mundo occidental y en ciencias sociales sobre todo quizás en economía haya más resistencia aunque bueno hay paralelismos entre las ideas neoliberales y la filosofía postmoderna y también son tremendamente hegemónicos en los partidos de izquierda política hasta el punto que la izquierda hegemónica la gente vende a Estados Unidos como que es la cuna del capitalismo y es el país que quiere capitalismo pero ahí tienen su izquierda tienen su progresismo y tienen su izquierda o sea su socialismo como y quizá el socialismo más reducido pero tienen exactamente las mismas ansias de hacer crecer el estado y también controlar la economía desde el poder yo creo yo creo que no que la yo no digo que no sean izquierda y que no defiendan ciertas ideas de socialismo claro hay ideas de socialismo que a mí me parecen aberrantes o sea en mal se tiró bueno espérate un momento un momento Vicky Echevarria muchas gracias y de monedero sabe algo un saludo y te mando un corazón de monedero lo que puedo decir es que fue profesor mío ¿cómo? repite monedero fue profesor mío me dio teoría del estado y el recuerdo que tengo de él es bueno la verdad ¿él no estaba metido en esos fregados? sí estaba metido en esos fregados pero a nivel docente yo tengo un buen recuerdo de él como profesor igual que tuve de profesor a Bestringer en cuarto de carrera y también tengo buen recuerdo personal pero Bestringer no estaría en esos fregados ¿no? Bestringer le quisieron meter pero hubo resistencias internas por su pasado ya, ya, ya entre otras cosas porque cuando él era así pues el hombre pegaba con cadenazos a gente que hoy milita la cultura literalmente quiero decir sí, sí, sí o sea los mismos hostia esto pero claro te estoy hablando ahora de los años 60 70 no, ya, ya, ya no sabía Bestringer Bestringer tiene una carrera detrás impresionante lo ha tocado todo estoy jacho de todo pero lo que sí puedo decir es que Bestringer como profesor y como persona yo siempre con él he tenido muy buen trato y siempre me ha aunque hay cosas que no me gustaba como las daba como docente sí he de decir que se preocupaba por los alumnos Monedero siempre me ha parecido el típico profesor buenazo y tal que cuenta chistes muy malos y solo se ríe él ¿no es eso? yo es que no los computaba como chistes entonces no te puedo responder o sea quiero decir yo lo único que te puedo decir es que era un hombre dedicado y no necesariamente te pon no tenías que ser de su cuerda para que te valorara como alumno no necesariamente yo no lo era otros muchos no lo eran y no pasaba absolutamente nada hombre no lo erais pero dentro de no eras una narcocapitalista vamos sí pero él por ejemplo él nunca ha sido comunista y él dice yo nunca he sido comunista no no Monedero mira Monedero militó en el PSOE de hecho el primer partido en el que militó fue el PSOE hasta que ocurrió el referéndum de la OTAN famoso en el año 85 y se salió pero la orientación ideológica de Monedero es socialdemócrata Monedero es socialdemócrata claro ¿qué ocurre? te lo iba a explicar antes bueno en el mito de la izquierda distingue dos tipos dos modulaciones de la izquierda las izquierdas definidas las que tienen un proyecto definido fuerte respecto del Estado que son generaciones que se suceden desde la revolución francesa hasta la actualidad que son básicamente seis la jacobina la liberal la anarquista de la CNT la socialdemócrata la comunista y la asiática y luego tres corrientes de izquierda indefinida que no se definen con un proyecto político concreto respecto del Estado sino que se definen en base a contenidos éticos culturales morales vanguardistas sociológicos etcétera y él distingue tres corrientes la izquierda extravagante que se llaman básicamente las ONGs los cristianos de base el movimiento feminista etcétera la izquierda divagante que son intelectuales y artistas y luego la izquierda fundamentalista que es una mezcla de las otras dos y que se llaman básicamente izquierda unida y Podemos pues yo creo que Monedero que inicialmente era socialdemócrata ha acabado en lo que Gustavo Bueno llamaría izquierda fundamentalista yo es que yo te invitaría a leer ese libro de Bueno porque es bastante bueno del límite de la izquierda es el primer libro que me leí ya me miraré y algo más alguna algo que opiniones personales turbias así de pues yo cogería todos los pedis rojos y los metería en campos de concentración eso no pasaba ¿no? no por parte de de esta gente en concreto no por parte de otros acólitos que había por ahí había mucho se decían muchas chorradas pero ya te digo de los que había allí esos eran como los más con cabeza hombre eran los que dirigían el cotaje ah vale o sea quiero decir esto es así ¿sabes? los que son un líder nato ¿no? o el líder o nace o se hace puedes no tener madera de líder pero la madera se va forjando en la vida bueno algo más que decir cerramos aquí no sé como tú quieras no sé es que yo como no sé nada no puedo hacerte preguntas sobre tu sobre tu vida personal sobre todo lo que te has encontrado protestas ¿qué reivindicaciones así locas has visto desde esta cúpula en la universidad? yo que sé yo me acuerdo cuando le hicieron el scratch a Rosa Diez hostia en el 2008 no 2007 2008 yo tenía un blog en esa época y los denuncié públicamente y hubo gente que me quería pegar y por escribirlo y más que nada más que nada no porque Rosa Diez me cayera bien porque me dicen no es que tú pediste en esa época el voto UPyD y yo ya pero lo pedí no porque UPyD fuera un partido que a mí me cayese bien sino porque era el único partido que no era el PP que le vendía un modelo centralizado de estado a mí UPyD me la suda quiero decir a mí me han quedado ¿tú votaste UPyD? no, yo nunca he votado UPyD ah, vale pedías el voto pero no votabas claro yo pedí el voto en un canal de blog pero nunca he votado ¿tú votas? desde hace tiempo no ¿puedes decir a qué votaste? la última vez que voté fue al PSP joder vale, vale pero eso fue en las últimas no, en las últimas bueno, a ver es que una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es el voto que pidas yo por ejemplo no, no tiene sentido votar yo he pedido muchas veces aquí en el canal que la gente en España vote a Vox y en Cataluña a CUP a ver qué pasa pero eso es como cogetarle a un mono un cuchillo y que entre a una guardia ¿y no te da curiosidad a ver qué pasa? yo los experimentos con gaseosa bueno ¿qué opinas de Vox? en tema político imagino que te gustarán en tema de organización del Estado hombre no te creas porque Vox aparenta ser centralista pero básicamente lo único que quiere es recuperar ciertas competencias para centrales educación, sanidad suelo y etcétera pero a nivel quiere mantener el cupo vasco y navarro y quiere mantener una cierta descentralización económica entonces a mí ¿de qué me sirve que defienda una cierta descentralización administrativa cuando mantiene ciertas estructuras que están ahí por no se sabe qué condicionamientos históricos de los fueros que se pasaron a mejor vida yo de Vox no soy no voy a votar a Vox o sea me voy a abstener en las generales ¿y alguna opinión más de Vox? que aquí la gente pregunta mucho por Vox ¿alguna opinión más de Vox por mi parte? pues que que bueno que de la misma manera que en Podemos se hizo una distinción muy peligrosa entre gente decente y gente indecente no me parece muy prudente políticamente la distinción que hace Vox entre españoles de bien y españoles de mal porque parece ser que solo son españoles de bien los que votan ¿los qué? los que votan a Vox por lo menos es lo que ellos defienden o sea quiere decir esa línea por la que van la España que madruga sí la España que madruga y qué pasa con la España que no madruga pero se levantan a las 11 de la noche para trabajar de noche eso no habla y qué pasa con los que trabajan de noche sí pero bueno pues muchas gracias ha sido entretenido en ciertas partes sí yo me lo he pasado muy bien y creo que al final no hemos explicado nada o sea no hemos explicado nada de qué hombre no sé yo he intentado explicar lo que he podido pero bueno es que es muy también es verdad que estos son cosas que a lo mejor se explican en la carrera durante un año y aquí en un debate de dos horas pues la cosa da muchísimo más de sí a lo mejor hay libros de mil páginas que te explican esto ¿no? hombre han salido muchos temas sí sí es inevitable porque todo está conectado ¿no? y es bueno algunas cosas se conectan entre sí pero lo que está claro es que bueno no sé si la gente tiene más interés por por saber mi mi visión su twitter su twitter y su página está en la descripción seguidle hace hilos de hace hilos de ¿cómo era cómo era lo que leí? de opiniones opiniones ¿cómo era? un popular opinión sí opiniones impopulares bastante divertidas bastante divertidas y bueno pues ya bueno pues cerraré aquí muchas gracias a la gente muchas gracias a los que habéis estado a los me gusta a los 11 no me gusta a ti y a los que habéis hecho superchats sí ah por cierto si me dejas que termine ah quieres decir dale sí quiero decir que el próximo 9 de abril voy a dar una conferencia sobre marxismo y nación en la universidad del país vasco en Bilbao y quiero agradecer a toda la gente que me ha mostrado para ir allí eso su apoyo y a los abertzales que me han amenazado por twitter decirles que todas las capturas de pantalla que han mandado están en posesión de la de la guardia civil y de la gente que se encarga de los delitos telemáticos o sea que gracias a abertzales por hacerme publicidad del acto puedes hacer que sea como el barco en que hecho pues creo que ya está todo dicho y bueno tío nos vemos un placer y venga gente adiós y así